Ciencia y Arquitectura El juego de palabras me la jugué con esa Los procesos proyectuales de la ciencia en algún punto son parecidos a los de la arquitectura Hay que hacer preguntas, constantemente Pero nosotros nos dedicamos por lo general en este stream A la arquitectura, al diseño, al mundo proyectual Y la ciencia es algo que tocamos muy de refilón Quizás cuando tenemos que hacer una mezcla de hormigón, un pastón Y vemos conceptos de física o de química, muy de rebote Pero hoy estamos con mi amiga personal Hola Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo te está tratando la pandemia? Maravillosa, estoy con mate porque ya hasta ahora suelo estar dormida Así que noveno, termo de mate Bien, bien, un poco acelerada Por razones obvias Pero muy bien La pandemia me trata como se puede Hace lo que se puede Pero, ¿el mate tiene algún acelerante? El mate tiene cafeína Ya arrancamos con... Me encantó, ya está Bueno, pará, pará, pará El mate tiene... Lo llamaban mateína Y al té le decían que tenía teína Pero después resultó ser que era todo lo mismo Y es cafeína Tiene diferentes cantidades Que el café, que el mate, que el té Pero... Sí, tiene cafeína, claro que sí Pero... Arrancamos con educación Este stream es una de las mejores cosas que le pudo haber pasado a la gente Yo no sabía No, pará, tú te vas a contar Mirá, hay un montón de cosas lindas del mate Por ejemplo Ya arrancamos Una de las cosas que más me gusta del mate Es que... ¿Vieron que los primeros mates hacen espuma? Sí Después cuando seguís llevando Ya no se hace espuma Y además decís El mate se lavó Qué asco Este mate está re lavado Y ya vengo como arrastrándolo Bueno En realidad Este mate hace espuma O sea, el primer mate hace espuma El segundo mate también hace espuma Porque en la zona mate Hay unos compuestos Que funcionan de una manera muy parecida Como funciona el jabón Entonces Lo que está pasando Es que se forma esta espuma Y a medida que lo vamos tomando Nos vamos tomando estos compuestos Que se llaman saponinas En italiano sapone de jabón Entonces se llaman saponinas Lo vas tomando Y van desapareciendo O sea, que dejas de espuma Con lo cual El mate lavado Está lavado, de verdad Es muy lindo Es muy lindo Y tiene que ver también Porque ya que estamos Con cómo funciona el jabón Que es algo todavía más interesante Yo ya me metí de lleno Con esto Porque me duele Pero no, para nada La gente está totalmente maravillada La gente se está preguntando En el chat ¿Estamos tomando jabón? Estamos tomando No Estamos tomando Algo que funciona Como el jabón Pero es lo mismo que tomar jabón No tome jabón Entonces Funciona como El jabón O sea, básicamente Tenemos moléculas Sí Uso la palabra No importa Entró 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 Entra ahí Tenemos unas moléculas Que tienen dos partes Bien diferenciadas Una parte a la que le gusta el agua Que está bien con el agua Que es afín al agua Que ama el agua Entonces es hidrofílica Que ama el agua Y otra parte Que es como una especie de colita Que no le gusta el agua Es hidrofóbica Le gustan las grasas Le gustan los aceites Como una Como yo Como yo Que amo las grasas Entonces tenemos una parte La que le gusta el agua Y una parte La que le gusta la grasa Sí Cuando ponemos Esa molécula de jabón Lo que va a pasar Es que Se va a acomodar De la manera En que le resulte Más favorable Energéticamente ¿Esto qué quiere decir? Que la parte La que le gusta el agua Se va a ir con el agua Y la parte La que le gusta la grasa Se va a ir con la grasa De nuestra mancha ¿No? Sí Ahora ¿Cómo es para acomodarse? Bueno Si mi mancha es esta Y yo acá tengo Mi molécula Con una parte A la que le gusta el agua Y el resto A la que no Lo que va a hacer Es ubicarse Con todas las colitas A las que le gusta la grasa Alrededor De esa mancha de grasa Y todas las cabecitas A las que le gusta el agua Van a quedar mirando Hacia el lado de afuera Acá se va a formar una pelotita Una pelotita que encierra A mi mancha de grasa Esa pelotita tiene un nombre Se llama micela Entonces tengo un montón de micelas Después de lavar los platos Lo que hice fue Formar un montón de micelas Con el detergente Con el jabón Alrededor de mi grasa De los platos Por ejemplo Cuando puse el chorro de agua Se lleva las micelas Y como las micelas Se van encerradas a la grasa Porque lleva la grasa también Es como funciona así Hermoso Es hermoso Pero pará Porque vos O sea Yo voy a decir sin quererlo Pero yo imagino Que esto lo tenías todo Todo pergeniado Esto fue todo Es muy lindo ¿Cómo no contarlo? ¿Cómo no contarlo? Miren Ahí está A ver Si se ve bien Se ve perfecto Tengo la mancha La mancha de grasa en el medio Las colitas a las que le gusta la grasa Se acomodan mirando la grasa Las cabecitas a las que le gusta el agua Acá Las cabecitas a las que le gusta el agua Se acomodan mirando hacia el agua Y lo que se me hace Es una especie de pelotita Que me encerró la grasa Sí Esa era mi tela Es trinvencional Es una bolita Claro Se la llevo al agua Limpia la grasa Y esto además Tiene la particularidad De permitir formar espuma Porque permite formar burbujas Porque en realidad Lo que hace Es ubicarse en la pared de la bruja La pared de la bruja es agua Sí Y estas moléculas Se ubican en esa pared de agua Con la cabecita Que se usa el agua Mirando hacia la película de agua Y las colitas mirando al aire Al aire que encierra la burbuja Y el aire que se fra fuera Claro Entonces Al hacer eso Estabilizan la pared Y al estabilizar Esa pared de agua La bruja se sostiene Entonces se forma espuma Qué increíble Másicamente funciona Sí Y esta es la razón Por la que el mate Se fuma Y por la que muchas hierbas Y muchas plantas Tienen capacidad fumante Y se usaron Y se usaron Desde la antigüedad Para lavar ropa Por ejemplo Si uno va a tener En medio de la selva Y conoce Cuáles son las plantas Que tienen Esta particularidad Puede usarla Para limpiarse Para lavarse Cuando tienen Esta capacidad espumante Que es funcionar como jabón O sea que No solo estamos hablando de A ver si lo entendí bien Porque De golpe Metiste como También Estás hablando Como de la estructura De la burbuja En definitiva ¿Qué es lo que arma La película de la burbuja? Porque Si yo me imagino Una cúpula Parecería como Una estereoestructura Lo que estás armando Ahí de pequeñas De pequeñas burbujas Sí, sí No Es que me estoy tratando De imaginar la micela Como un vínculo estructural Y diferentes manitos Saliendo para afuera Como agarrando Otras micelas Y armando la estructura De la burbuja Tipo ¡No me exploten! Una cosa así Bueno Es que en realidad O sea Pensemos que la estera Tiene el máximo volumen Para la misma superficie ¿No? Sí Esa es una característica Muy puntual Por eso cuando hace frío Nos hacemos bolita ¿Por qué cuando hace frío Uno se hace bolita? Porque contiene El máximo volumen Dejando expuesta La menor cantidad La menor cantidad De superficie Por eso Tiene menos calor Tiene menos energía Claro Esa manera de medir La temperatura Bueno Entonces Ya voy Estoy terminando De golpe De golpe metimos también Conceptos de eficiencia energética O sea Estamos Este es un stream Full arquitectura Casi Mirá Ahí está ¿Ves? La película que dibujé Es una película de agua Sí Y ahí se ubican Todas las moléculas Del detergente Del jabón Entonces las cabecitas Que les gusta el agua Están mirando Hacia la película de agua Las colitas A las que no les gusta el agua Están mirando Hacia el aire En este caso Hacia el aire Claro Y afuera De la burbuja ¿Sí? Entonces de esa manera Estabilizan Tienen la capacidad De estabilizar Esa película Porque una burbuja Todo se explota Si yo soplo Es típico ¿No? Tienes un Estás tomando la chocolate Y soplás por la paquita Se hacen burbujas Se hacen burbujas Que se explotan En este tipo Agua Al poplo No aburran No burbujas Se duren Se forma Ese burbujeo Porque es el aire Que estoy soplando Y que se va a escapar Pero como no se estabiliza La pared De la burbuja Entonces Se explotan enseguida Porque las burbujas Se explotan Cuando se seca Esa pared Entonces si retrasamos El secado Y estabilizamos La burbuja Duran más Por eso las burbujas Para hacerlas grandes Se les pone Glicerina Porque la glicerina Retrasa el secado De la pared Si uno tiene buenas burbujas Tiene que poner Glicerina Un poco de agua Un poco de glicerina La mezcla de burbuja Que viene con el burbujero Que nunca funciona igual Que cuando uno hace Con la mezcla De agua y detergente Eso tiene glicerina Claro Una manera de reemplazarlo Es usando azúcar O sea Si se seca Cuando una burbuja Entonces podemos decir Cuando nosotros Creamos una burbuja Así ¿No? Con el típico aro De alambre ¿No? Y hacemos la burbujita Por ejemplo Y explota rápido Es porque La humedad Se fue De la capa Esa exterior Se secó Se secó Se secó La pared de la burbuja Entonces hay que tratar De retrasar El secado Una manera De una manera Es con glicerina Otra manera Es con un poco De azúcar Y el detergente Lo que hace Es estabilizar Esa pared Porque lo que hace Es minimizar Un poco Una propiedad Que se llama Tensión superficial Claro La tensión superficial De agua Es como la piel Que se le forma Al agua Que es lo que permite Que los mosquitos Caminan por arriba Es nuestro aglutinante Cuando hacemos Es nuestro cemento El detergente Que es como Un aglutinante Entre los diferentes Agregados Ponele Estamos haciendo Paralel Pero esto me dispara Como la primer pregunta O sea Ya te metiste Y yo quiero Primero Quiero que cuentes Quién sos vos Vale La gente Ya empezó a conocerte En realidad Pero no te conoce La gente Quiero que cuentes Quién sos A qué te dedicás Cuáles son tus pasiones Y bueno Un poco También Más hacia el final Cómo llegaste A tu gran pasión Que es la ciencia Yo Sí soy Yo una pregunta En realidad Yo estudié química Yo me formé en química Hice la carrera Licenciatura en química Hice el doctorado Hice un postdoctorado Sí Andá floja con el tema De química Se notó recién Sí Igual no era Como mucho lo mío No Estudié mucho tiempo Química Me gusta la química Trabajé mucho tiempo En el laboratorio Con el imaginario Popular De lo que hace Una persona Que se dedica a la química Con el guarapólogo Y los estudios En ensayos Me explotaron Un par de cosas Me pasó de todo El cliché Sí Todo Todo Muy lindo Y entré Fue investigadora En el conicet Trabajo Haciendo investigación En el conicet Yo entré como química O sea Mi primer área De investigación Dentro del conicet Fue como química Y después Me mudé Hacia didáctica De la ciencia Que es lo que hago ahora Hago didáctica De las ciencias naturales Ya que más o menos Trato de Entender mejor Cómo aprendemos Ciencias naturales En especial En escuela primaria Y a partir De cómo aprendemos Pensar Maneras De enseñarla Claro Desde otras perspectivas O tratando De justamente Mejorar la enseñanza De la ciencia Así que Eso es lo que hago En mi parte Investigadora Pero después Hago mucha comunicación De la ciencia A mí Yo hace años Hago comunicación De la ciencia Es algo que me gusta mucho Me parece que es Muy importante Sacar la ciencia De los laboratorios Y llevarla Al territorio Llevarla a la gente Que se sepa Lo que hacemos Por qué lo hacemos Que se conozcan A las personas Que hacen ciencia Y que se le saque Un poco Ese halo Que a veces Tienen De bronce Esta idea De una persona Que se dedica A la ciencia Tiene que estar Un brillante Y el concepto De eureka De Newton Sentado abajo del árbol Te le cayó Las manzanas En la cabeza Y dijo Ah, estas son mis leyes Y dijo No pasó así No es así Y después Hablamos de Newton Newton era un personaje Fascinante Porque era tremendo Era muy jodido Newton era un tipo Muy jodido Pero bueno Sí, claramente Hizo grandes aportes La pregunta Que podríamos hacernos Es Si no hubiera sido Newton ¿No hubiera sido Otra persona? ¿Por qué es con Newton? ¿Por qué en ese momento? Entonces A mí lo que me gusta Mucho es dar contextos Me parece que parte De mi trabajo De comunicación De la ciencia Tiene que ver Con contextualizar Esa ciencia Que no sea Una ciencia Ajena A la sociedad Que la produce Porque no deja De ser una construcción Humana Es una construcción Social Es una gran herramienta O sea Sí Digamos Claramente La ciencia Es una gran herramienta Para tratar de entender Y de explicar El mundo que nos rodea Nos permite hacer Nos permite hacer predicciones Es muy robusta Y eso es algo que Hay que destacar De la ciencia Pensar que bueno Entonces da todo lo mismo Porque la ciencia Es otra construcción más De la sociedad O sea Realmente nos permite Hacer muchas cosas Podemos estar comunicándonos En este momento Podemos hacer Muchísimas cosas Gracias al trabajo Que se hace desde Las diferentes disciplinas Dentro de la ciencia Pero bueno También está bueno Incluirla en este contexto Y tratar de entender Por qué Nos hacemos ciertas preguntas Pensar Si estas preguntas Podrían haber sido diferentes Y si eran hechos Por otras personas Tratar de imaginar Y esto sí Me parece que Es muy importante Pensar a la ciencia Como un trabajo colaborativo La ciencia No es un trabajo Hermitaño De alguien solo Sentado en un laboratorio De Newton Sentado abajo del árbol En realidad la ciencia Es un trabajo colaborativo En dos dimensiones Es un trabajo colaborativo En el tiempo Porque Esa famosa frase Que usó Newton De estamos a hombros de gigantes No la usó para decir Que se basaba En otros trabajos anteriores La usó por otra cosa Porque era un tipo Muy jodido Pero No importa Tomando la frase Es una linda metáfora Esa idea de En el tiempo Estamos construyendo Sobre ideas Que ya tuvieron otras personas Y vamos aportando Nuestro anito de arena Si la ciencia Fuera un gran edificio Estaríamos aportando Cada uno Construyendo Estos ladrillos A lo largo del tiempo Hay una dimensión Temporal Y después Hay una dimensión De contemporaneidad Que tiene que ver Con que no hay Una sola persona Trabajando En pos De algún descubrimiento O algún desarrollo Hay un montón De personas Trabajando en simultáneo Y necesitamos De esa construcción De ese trabajo En conjunto De ese trabajo Colaborativo Entonces Pensar la ciencia Como una construcción Social Que llevó su tiempo Que es un trabajo Colaborativo Ayuda A Tarder Esa idea De la ciencia Solo La pueden hacer Personas brillantes Que un día Tuvieron una idea Maravillosa Claro Sabes que Eso último que decís Pasa también Un poco En la arquitectura Que se piensa En esto Se habla siempre Del arquitecto estrella O del arquitecto estrella O del star system De que son Algunas firmas Que llevan un apellido Y por lo general Se dice No, este edificio Es de No sé Bjark Engels O de Philip Johnson O de Roger Foster No sé Y termina siendo El apellido ese Que se titula Una obra Pero en realidad Pasa esto que decís vos Atrás hay toda una estructura O un estudio De personas Que a veces son No sé Más de mil personas Que trabajan Para hacer obras Alrededor de todo el mundo Y el nombre Se termina imponiendo Por el hecho colectivo Que además Cuando haces una construcción Que un poco En la ciencia Imagino que sucede también Si vos Disculpá Si uso algún concepto mal Pero por ejemplo Si llegamos a una teoría científica Hay un montón de manos Atrás Que chequearon Rechequearon El proceso Fue para adelante Fue para atrás No sé Alguien lo puso en crisis Otra persona lo tomó Volvió a punto cero Bueno Con la obra pasa lo mismo También Son varios planos Que se ponen en juego Y un montón de manos Que van construyendo Todo eso Obviamente hay alguien Que dirige O hay ciertos escalafones Para respetar Imagino que en la ciencia También hay pasos Y procesos a seguir Para concretar algo Para decir Bueno Esta es la teoría De la gravedad Ahí tengo un montón De cosas Para decir Por ejemplo Por favor Una de las cosas Que a mí más me gustan De cómo esto es Una construcción colectiva Y tardarnos el contexto Nos hace perder Un montón De esas ideas Que se pierdan A lo largo del tiempo Es cómo llegamos a ver Que todo está hecho de átomos O sea Hay un Richard Feynman Que fue un físico Muy relevante Que alumnó Pero que además Hace una labor De divulgación De la ciencia hermosa Cuando una vez Le preguntaron Si vinieran extraterrestres Si fueran a destruir No sé por qué Todo apocalipsito Que no importa Si viniera una pandemia Si viniera Alguien y te preguntara ¿Va a perderse todo? Decime en una frase ¿Cuál es el conocimiento De la humanidad Que es necesario Que se pueda perpetuar? ¿Qué diría? Y lo que él dijo es Todo está hecho de átomos O sea La frase que para él Es la más relevante De la historia De la humanidad Todo está hecho de átomos Y preguntarnos ¿Cómo llegamos Hasta ese lugar? ¿Cómo llegamos a saber Que todo está hecho de átomos? Es un viaje fascinante Porque Inmolucra A la filosofía O sea Las primeras preguntas Eran preguntas filosóficas No eran preguntas De lo que hoy Consideraríamos Científicas Las preguntas filosóficas Tiene que ver también Con el contexto Tiene que ver con la religión Tiene que ver con Cómo fue cambiando Nuestra idea A lo largo del tiempo A qué llamamos evidencia O sea Este viaje De cómo llegamos De cómo llegamos a saber Que todo está hecho de átomos Es un viaje muy revelador De cómo fuimos cambiando Y cómo fuimos construyendo Este conocimiento científico Claro En particular O sea Sienten que Esto arrancó O sea Si nos paramos en el 400 antes O un poco antes incluso Y aparecen los primeros atomistas Los primeros atomistas Que son de Mótrico Y de Eustipo Lo que En realidad Decían es Lo único que está hecho De átomos y vacío ¿No? Esa era una de las Premisas sobre las que se Sostenían Obviamente no veían A los átomos Obviamente no sabían Si esto realmente era así Entonces después Podemos decir Ok Tenemos un montón de evidencia Que sostiene esto Pero en ese momento Era un planteo Que venía a responder Otra cosa Que era el conflicto Del cambio y la permanencia Que había como dos Grandes corrientes Que estaban representadas Por el acto Y su permanencia Puedo estar diciendo mal Pero básicamente Lo que decían era Una de las corrientes Sostenía que Todo cambiaba Había un cambio permanente Otra corriente Sostenía que no Que había como una esencia Que siempre se mantenía Para mí una buena manera De pensarlo es Yo soy yo Y hace diez años También era yo Pero yo también Mucho en esos diez años Entonces Obviamente tuve un montón De cambios Pero yo sigo siendo yo Y también era yo Cuando nací ¿Qué es esto? ¿Es cambio permanencia? ¿Cómo lo explicamos? Y el atomismo Viene un poco Estirar esto Porque ¿Cuál era la idea? Bueno Está todo hecho de átomos O sea Tenemos una enorme Incinta cantidad de átomos Que son eternos Que son indestructivos Esa es la esencia Tenemos estos átomos Los tenemos ahí Pero esos átomos Se pueden recombinar Y se pueden desagregar Y pueden formar Cosas diferentes Ese es el cambio Entonces tenemos Una explicación Que sostiene Estos problemas O sea Viene a resolver Ese conflicto Bueno Tenemos el cambio Y la permanencia Explicados con el atomismo Ahora Había un montón De problemas Morales Filosóficos Con la idea Del atomismo Para ese momento En ese contexto En ese momento Estamos hablando De 400 de Cristo Griegos Esas cosas Complicado Pero tú ¿Cuál es el problema Que tenían? El problema Era que Yo estoy diciendo Que los átomos Son eternos Y que al azar Se combinan Y se recombinan Esa es mi explicación De cómo cambiar las cosas Me estoy desligando De cualquier voluntad divina No necesito un Dios Porque los átomos Se mezclan Se recombinan Hacen su vida Y listo O sea No necesito Nadie que los mueva Que los dirija Claro Eso era un problema Era un problemón O sea Estamos liberándonos De la presencia De la voluntad divina Y encima Estábamos diciendo Que había Como su vacío Y decir Que había vacío Era decir Que había lugares En los que no había Nada Claro Porque el vacío Es nada Entonces Si no hay nada Tampoco puede haber Dios Estamos diciendo Que entonces Dios No está en todas partes Eso Obviamente En la Edad Media No era una idea Muy popular No, no, no No estaba bueno Sostener eso Con lo cual Quienes pensaban En el atomismo Como una posibilidad Se lo guardaban Bien adentro Porque no tenían ganas De empezar a enfrentar Por ejemplo El poder de la iglesia Esto duró Muchísimo tiempo Hasta que En algún momento Apareció un cura francés Que se llama Pierre de Ascend Y que dijo Eh, bueno Pero Supongá Que los atomistas Los mueve Dios Y empezó A juntar las teorías Las hipótesis De las premisas Dijo Bueno, a ver Si lo podemos combinar Y no es tan tremendo Pero para cuando La gente más religiosa Empezó a decir Eh, te compro un cacho La idea del atomismo Lo que llamaríamos Comunidad científica Hoy Que en este momento Todavía no existía La historia Como la conocemos hoy Pero lo que llamaríamos La comunidad científica O sea, la comunidad científica Dijo No, pará, pará ¿Cómo estás diciendo Que está todo lleno De un montón de átomos Invisibles Y eternos? Y yo no puedo ver Nada de eso Pero yo no tengo Ninguna evidencia Es una historia Muy simpática Muy lindo Como lo contás Pero no me No me estás diciendo Nada O sea, yo tengo Evidencia Para decir Esta idea Tuya Puedo sostenerla Te hago una pregunta O sea, los paradigmas De la ciencia Entre que plantean Los primeros atomistas O esta idea De los átomos Al principio Que vos hablabas ¿No? Del 400 antes de Cristo Y esta etapa En donde dicen Donde hay una explicación Desde la teología O desde la espiritualidad O desde la religiosidad Vamos a ponerle Cualquiera de esos tres variantes ¿La ciencia se para Desde otro lado? ¿Ya? Porque el primer planteo Yo lo siento Como que hay O en mucha filosofía Inclusive En eso Pero en esta oportunidad Es como que Están parados En otro lado Los que cuestionan Esa versión religiosa Ya En realidad Todavía es una mezcla Porque Newton De hecho Newton Que está reconocido Como un gran físico Y quien sentó Las bases De muchas de las teorías Estos que no hay en día Para la mecánica clásica Por lo menos Newton era un alquimista Era un alquimista Y es nuevamente religioso Por ejemplo Entonces Tendemos O sea Esa es una parte De la historia Que se suele recortar Es como que Queda la idea De Newton El gran físico No, pará Newton Newton era alquimista Newton era muy religioso Muchas de sus ideas De las temas Con la física Tuvieron un origen En su espiritualidad Y su reciprocidad Hay ahí un montón Hay un montón de cosas Que se cruzan Y está bien No separar Si no Estamos repitiendo Esto que es Marcar el estereotipo De la persona Que hace ciencia Como alguien Totalmente objetivo O neutro No, bueno Estamos en un contexto Y ese contexto Nos influye En las preguntas Que nos hacemos También Porque Y acá también Es donde entra La cuestión Si querés De género O sea No Dejar afuera Por ejemplo Dejar afuera Ahora podemos charlar En profundidad Pero Que las mujeres No hayan estado Involucradas En el proceso De construcción Del conocimiento Científico A lo largo De mucho tiempo No hayan estado Tan involucradas Masivamente Porque no tenían Acceso A estudiar Acceso A la universidad Acceso A pertenecer A grupos De discusión O de investigación Y demás Y eso Moldió también Las preguntas Que nos hacemos La manera En la que nos hacemos Estas preguntas Así como Las preguntas Que nos hacemos Yo Y también Están Modiliadas Porque No se salen Muy lejos Las preguntas Que podemos Hacernos Desde latinoamérica No son Las preguntas Que nos hacemos Para publicar En revistas Que son revistas Mayormente De Estados Unidos Y de Europa Quizás No son Las preguntas Que nos haríamos Si Puedamos La posibilidad De publicar Con la misma calidad Con el mismo nivel O evaluados De la misma manera Si Con la Con las preguntas Que nos haríamos Desde acá Hay un montón De enfermedades Que quedan relegadas En su investigación Porque no son relevantes A nivel internacional Algo Y Sin ir más lejos Entonces Sectorizar O limitar Acotar A las personas Que hacen ciencia Tienen Estas consecuencias También Que nos estamos Haciendo Preguntas Menos diversas De las que Podríamos hacernos Y eso Es un problema Bueno El otro día Sí Además No solo pasa Tampoco En 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 Las grandes En 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 los grandes Campos De las Definiciones El otro día Con Tomás García Hablábamos Sobre La democratización Un poco Del conocimiento Que a veces Se da Por ejemplo En la academia Que se dan Como en círculos Un poco más cerrados Y delimitados Con fronteras Muy claras Y cuando vos Quizás Salís O democratizás Ese conocimiento O lo sacás De ese lugar También le estás Proponiendo a otra persona Que venga a dar Una mirada externa A eso que vos Estás construyendo Y poníamos el ejemplo De En la facultad De arquitectura Una persona Que venía De barrios populares Y aportaba Por ejemplo Una mirada En donde La cantidad De gente Que estaba En el grupo De estudio No pertenecía Y no conocía Ese sector Ni de producción De vivienda Ni de hábitat Ni de vida Entonces no sabía Responder tampoco Y esa persona Que vino de ese lugar Aportó una mirada Totalmente nueva Y diferente Y terminó enriqueciendo Todo el proceso De diseño Terminó enriqueciendo A la otra persona Y el ecosistema Dentro de la arquitectura Que se generaba En ese grupo Y esto que vos decís De las mujeres Siendo excluidas Del mundo De la producción De la ciencia O a nosotros Nos pasa con la arquitectura También Que recién hará No sé Académicamente Que se mira A las arquitectas Cinco años En el programa De arquitectura Decir Bueno Hoy vamos a ver La producción De una arquitecta Hace cinco años O sea Recién hace tres Creo que tenemos Una cátedra Con perspectiva De género No como para poner Para poner en cuestión O sobre la mesa Esos temas Y es como que venimos Atrasados Sí Venimos atrasados En realidad Es un problema general ¿No? Digo Uno O sea Podemos mirar Varias cosas Podemos mirar Por un lado Hace poco salió Una Un artículo En el player Que decía Bueno mira En Argentina Hay más de un 50% De investigadoras Sobre el total De personas Que han hecho Entonces Podemos quedarnos Con ese dato Y decir Que estamos bien Estamos en paridad ¿De qué te fijas? Es como la primera mirada Claro Que podría ocurrir Entonces ahí Lo que podemos decir Es no bueno Y hemos un poco más Y hay un montón de cosas Para discutir En este sentido Que tienen que ver Por un lado Con Cuántas somos Por el otro lado En dónde estamos No solamente Cuántas somos Si no es en dónde estamos Claro Y también es Que Políticas Se pueden tomar O qué políticas Pueden favorecer Que se incluyan Diversidades O sea Que se incluyan Disidentes Que se incluyan Diversidades Que se incluyan Diferentes grupos Que podemos llamar Subalternidades Que históricamente Fueron subalternos Claro Que puedan incluirse Dentro de estos grupos Que sostienen La hegemonía Hay como muchas miradas Para hacer al respecto Una manera De leerlo Y de entender Cómo funciona También Nuestra Nuestra focalización Con el rol De género Es irse Al principio Y en el principio Al principio De nuestras vidas Ni siquiera Irnos Al principio De la historia De la humanidad Pensemos Y esto Para hacer Que está bueno Pensemos Cuando éramos Chicos Chicas Pensemos ¿Qué dibujitos Animados O qué películas Mirábamos Es como un primer Un primer acercamiento Entonces Yo voy a hablar De ciencia En esto Pero estoy segura Que se puede Tener un montón De disciplinas Seguramente Pensemos ¿Qué necesitan ciencia En los dibujitos animados Que mirábamos En las películas? Acá tengo Ejemplos De todas las generaciones Para que nadie Chega afuera Porque Puedo nombrar A Neuris Puedo nombrar Al científico De los Simpsons De Futurama Puedo nombrar Al profesor Utonio De las chicas Subalbólicas Fue la superpodera Botera en ella Pero el profesor Dexter Dexter que tenía La hermana Que era insoportable La hermana Que era hinchada Pelotas todo el tiempo Tenemos a Dexter Sime Neutron Dos Browns Sime Neutron Dos Browns Amamos Vamos Volver al futuro Es mi película favorita Pero Don Browns Es el estereotipo De científico Loco Arbitario Con los pelos Todo mal Todo Todo está ahí Don Browns Incluso Piensen en Patoaventura Con Pato O sea Hasta quienes No son seres humanos En los edificios Animados con varones No es algo casual Entonces Por un lado Tenemos esto La representación En los medios Sabemos que hay Muchos factores De socialización En la infancia Que son los que nos permiten Ascribir nuestros Roles de género Y nuestra ciencia De género Entonces Porque también Nos condicionan A ciertos roles Que están presentes En ese imaginario Colectivo De que deberían Hacer las nenas Que deberían Hacer los nenes Y estoy diciendo Re binaria Porque ni siquiera Estoy nombrando Otras Diversidades Entonces Otras identidades De género Entonces Supongamos que Vemos esto En la tele Vemos esto En las películas Las personas Que hacen ciencias Son todos varones Ok Bien ¿Qué más tenemos? Tenemos la escuela La escuela también Es un gran factor De socialización ¿Qué hay en la escuela? En la escuela nos enseñan Y esto Se los puede decir Porque en el manual Del año pasado Era así En la escuela nos enseñan La recta numérica Entonces Para aprender la recta numérica Tenemos manitos De carpinteros O carpinteros vestidos Bien nenes Con una regla De carpintería Y tenemos Nenas Con sus polleritas Y sus cintas de modista Claro Esto sigue reproduciéndose No es algo De los 60 De los 60 Claro Se sigue viviendo esto Entonces Ya tenemos una cuestión De factor de socialización En la escuela Y otra De lo que vemos En las dibujitas En las películas Si empezamos a sumar ¿Qué pasa con los juguetes? Los juguetes son Otro gran Gran ejemplo Ahora Tenemos una tendencia De los juguetes No sexistas Pero sin embargo Siguen existiendo Los rosas y los azules En las jugueterías Y las nenas y nenes Y miramos juguetes De la época Del 60 Del 70 Todos los juguetes De química De física De ingeniería Todo el metano Todo lo de construcción Eran todos varones En las capas De los juegos Pero se emprovan a varones Y las mujeres Teníamos Las muñetas Y teníamos Todo lo que tenía que ver Con políticas de cuidado De otras personas O de trabajo doméstico Es algo que está muy presente Es más En la década del 90 Salió la barbica de lado Al mercado Hubo una barbica de lado A Stacy Malibu Es una genialidad De los Simpsons Pero está basada A lo real La barbica de lado Salió al mercado En la década del 90 Y una de las frases Que decía Era La clase de matemáticas Es difícil Decía Más clases Estás Entonces Las chicas que crecimos En los 90 No incluyo Escuchábamos A nuestra muñeta Referente Decir que la matemática No era para nosotros Y lo escuchamos repetidamente Decíamos Que en 1996 Ya sacaron del mercado Pero Es algo que Que marca claramente ¿Qué rol de género Esperan Que tomemos En una cuestión social? Entonces Si sumamos todo esto Lo que podríamos preguntarnos Es bueno ¿Esto tiene alguna implicancia Real? ¿Compreta? O sea Hay alguna Por lo menos una correlación No me atrevería a decir Una causalidad Recuerden Correlación No es causalidad Esa es otra cosa Pero ¿Podría haber una correlación Entre todo esto Que estamos viendo De cómo se instauran Roles de género Y lo que pasa Esto con las mujeres En ámbitos De tecnología Y la verdad Es que tenemos Algunos estudios Que son tremendos Por ejemplo Hay un estudio En 2017 Que se publicó Science Que muestra Que A partir de los 6 años 6 años A partir de los 6 años Las nenas Ya se consideran Menos inteligentes Y menos capaces Que los varones 6 años O sea Hicieron 4 experimentos Diferentes Muy grandes Con grupos etarios Varios Y demás Y lo que se ve Es decir Le lees una historia De una persona Muy 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 inteligente Sin género No se revela el género En la historia Le lees una persona Una persona muy 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 inteligente De una persona Una historia De una persona Que se fuerza un montón Le decís que Le pasas fotos Y le decís De quien pensás que habla Hasta Los 5 años inclusivos Las nenas Asocian la inteligencia Con su propio género Y los nenes Con su propio género Eligen fotos Que corresponden A sus otros géneros En su propio género Desde los 6 años En adelante Eligen varones Tanto las chicas Como los chicas Eligen varones Entonces Y esto sumado A otro sector Lo que nos muestra Es que Claramente Las mujeres Tenemos Una autopercepción De ser menos capaces Y menos inteligentes Que los varones Y después Si lo trasladamos A qué pasa Con la elección de carrera Lo que se ve también Es que aquellas carreras En las que se piensa Que hay que ser más inteligente Para poder hacerlas Matemática Física Si es exacto Tenés que estar muy inteligente Estas carreras Tienen muchas menos mujeres Participando Claro Entonces ahí Ya Poder La autopercepción De ser una cierta Correlación Entre eso Es que bueno Acá Esto tendría que estar Llamándonos la atención Y después Vamos a ver Cómo se reparte la torta En el mundo De la ciencia y la tecnología Lo que vemos es Que a nivel global Vamos a ver el juego Según los últimos datos Disponibles que tenemos Que son de 2017 Del Instituto de Estadística De la UNESCO ¿Cuál es el porcentaje De mujeres trabajando En ciencia y tecnología A nivel global? Vamos a ser el primero ¿Cuál piensan que es? Yo te digo Para mí 30 30 35% Pero sí Está como entre ahí Entre 10 y 30 El promedio Bueno En este momento A ver la cantidad Del número que tenemos En este momento Hay un 29% De mujeres trabajando En ciencia y tecnología En el mundo Es menos un tercio Sí En esta parte Es cuando la gente Que le pegó el número Pesteja Y decimos No No está bueno Pestejar esto Se ven de un tercio Claro Bueno Tenemos un 29% En el mundo Ahora vamos a hacer El mismo jueguito Pero les voy a preguntar ¿Cuál es el porcentaje De mujeres trabajando En ciencia y tecnología En Europa? Y yo imagino Que debe ser más Debe andar por un 45% En Europa En Europa En Europa es 32% Ah Mirá que mentira Mirá que mentira En Europa es 32% Que más o menos Está como el promedio global Claro En Estados Unidos En Estados Unidos Este año Metieron los datos juntos Este año no Del último reporte Que es el 2017 Metieron los datos juntos De Estados Unidos Y Europa Y juntos eran 32% Estados Unidos en general Es menos De hecho En el 2007 Que eran los datos anteriores Que teníamos Era solo 20% En Estados Unidos En Estados Unidos Es un país muy complicado De las mujeres Que trabajan en ciencia y tecnología Entonces Bueno, listo Tenemos una idea global 29% Y en Europa 32% Y en Estados Unidos Entre 20% y 32% Más o menos Ahora viene la pregunta La pregunta es ¿Cuál es el porcentaje En América Latina? Obviamente Qué loco, ¿no? Porque en América Latina Ahora vos tirando Estos panoramas Me imagino Mucho menos En promedio, ¿no? Bueno Eso es lo que suele Pasar Cada vez que charlo Sobre este tema Tiende a ver O sea, se tiende a subestimar Mucho La proporción de mujeres En ciencia y tecnología En Latinoamérica El número Es 46% ¿46? Es casi paridad Sí Entonces Ahí es donde decimos Bueno, para, para Entonces no estamos tan mal Claro Y es donde hay que ir Un poco más fino De hecho En Argentina Yo les dije Tenemos Más del 50% De mujeres Investigando En ciencia y tecnología Las somos más Mujeres que varones Bolivia y Venezuela Son países que tienen Mucho porcentaje De mujeres trabajando En ciencia y tecnología Y hay Varias razones Una de estas Tiene que ver Con la precarización Es un trabajo Bastante precarizado El trabajo En ciencia y tecnología Y las profesiones precarizadas Están más feminizadas O sea, eso también Sabemos que es así O sea, empezando Por supuesto Por el trabajo El trabajo doméstico Pero pasando también Por la docencia ¿No? O sea, la docencia En niveles En inicial En primaria En secundaria Está muy feminizada Y es un trabajo Que está muy precarizado también Entonces Por un lado Está esta Esta cuestión De la precarización Pero además También nos podemos preguntar Bueno, si estamos En paridad ¿Qué onda? ¿De qué me venís a velar? Ahora Si miramos más fino Como decía Y pensamos Y vemos dónde están Estas mujeres Claro Nos encontramos Con otro concepto Que no tiene que ver ya Con el no acceso De base A poder trabajar En ciencia y tecnología Sino Con preguntarnos ¿Qué pasa Con las mujeres Una vez que acceden A este trabajo En ciencia y tecnología? Una manera de mirarlo Rápida Y bastante representativa Es analizar CONICET Porque CONICET Si bien no es el único lugar En los dos de investigación En ciencia y tecnología En la Argentina Nuclea una gran cantidad De investigadores Y investigadoras Y está bueno Mirar esos números Porque tenemos datos Muy concretos Y lo que nos muestra Es que Si entramos en carrera De investigador De investigadora De CONICET Hay cinco salafones El más bajo Está asistente Y el más alto Es superior Y lo que se ve Es algo muy muy conocido En los estudios Demográficos De generaciones Y de género Es lo que se llama Efecto tijera El efecto tijera Lo que nos muestra Es que en los Huesos más bajos Investigadoras asistentes Hay muchas más mujeres Bueno, muchas más no Hay un 60% de mujeres Más mujeres que varones Y después La cantidad de mujeres Va bajando Y la cantidad de varones Va subiendo A medida que ascendemos Y en el escalafón más alto Solamente hay un 25% De mujeres Entonces Eso es lo que nos estamos Tando es Las mujeres no estamos En la mesa de decisiones Las mujeres no estamos En los puestos jerárquicos Las mujeres no estamos En los puestos Más altos Donde se decide Por ejemplo Cómo se distribuye Presupuesto No hay caso de CONICET En eso Pero sí en Cuestiones de De gabinete O en Comisiones evaluadoras O en Direcciones En rectorías Hay como Muchos espacios Jerárquicos Que las mujeres No ocupamos Entonces Ahí es donde Donde se nota Eso Tiene un nombre El nombre con el que se conoce Es una mezcla Son dos Es un techo de cristal Y piso pedajoso Piso pedajoso Es la dificultad para tener Techo de cristal Es poder llegar a un determinado lugar Y no poder avanzar Eso por un lado Eso es como En la vertical En la jerarquía Pero después tenemos Otra Segregación Que es La transmortal Que se llama Paredes de cristal Eso es muy Muy gráfico Y que nos muestra Es que tenemos Donde nos distribuimos Que pasa en las áreas En las disciplinas Ahí lo que se ve Es que Ok Hay más del 50% De mujeres Trabajando en Ciencia y tecnología Pero la mayoría Están en áreas Relacionadas a salud Lo cual tiene Históricamente Un componente Muy fuerte Porque claro Las mujeres Siempre estuvimos Asociadas A actividades Entonces Tiene un sentido No estamos En donde No estamos En las ingenierías No estamos En matemáticas No estamos En informática Hay ciertas áreas Que todavía son privativas Son áreas En donde Es muy difícil Para las mujeres Acceder A alcanzar Al un puesto Ya laboral Profesional Claro Incluso Que lleguen a estudiar En este momento Tenemos un 15% De mujeres En informática En instituciones Estadíos De estudios De universidades Y demás Es muy poco Es realmente muy poco Sobre todo Porque informática Históricamente Era una profesión Era una carrera Llevaba más mujeres Y eso cambió En los 80 Cambió en los 80 Con una influencia Enorme De la industria De los videojuegos Claro Porque los videojuegos Se Se Arretearon Para varones Y entonces El acceso A computadoras De los varones En los 70 En los 80 En más o menos En los 80 Incluyó un montón En el contacto Directo Que tenían Con las computadoras Y en cómo Después elegían Seguir carreras Relacionadas Con informática Y ahí se invirtió Se invirtió En mucho Entonces tenemos Como mucho Dato Sabemos que es un problema Que existe La pregunta es Bueno ¿Qué se hace con eso? ¿Cómo se soluciona? ¿Qué pasa con las políticas? Por ejemplo Sabemos que Muchas mujeres Dejan Abandonar su carrera Después de ser madre La maternidad Es un temor Es un temor Sí Entonces Y la pregunta Es que hacemos con eso ¿No? O sea Bueno Yo por ejemplo Soy partidaria De que haya licencias Educativas Y obligatorias Compartidas Tenemos un montón De ejemplos En diferentes países De cómo es esto Me parece que eso Ayudaría un montón Es una política Pública Que se puede tomar ¿Qué pasa con la política Del cuidado? ¿Qué pasa con el acceso A maternidades? ¿Qué pasa con el acceso A los jardines? ¿Qué pasa con el acceso En lugares de trabajo? Hay como muchas instancias En las que se puede Pelear Para mejorar Esa situación Bueno Hay que estar dispuestos A tener Y estar en los lugares En los que se puede Claro Y mi pregunta es Como ahora Del lado Pedagógico ¿No? Porque Como chabón Como hombre Encima paqui ¿No? Este Es como difícil Entender Todo esto Si toda tu vida Te Te criaron O te criaste En el ecosistema Que reproduce eso ¿No? Es como que tenemos Que descablearnos Por completo Y Y tratar de entender Toda Una realidad Que nos Fue Que la empujamos Para otro lado ¿No? Que no La reconocíamos O que no la entendíamos Y Mi pregunta es ¿Qué podemos hacer Como todos En conjunto Para que Para que eso cambie? Porque a veces Uno también tiene Como No sé si la palabra Es temor Pero Como que no sabe Qué hacer bien Para colaborar En esa En esa búsqueda ¿No? En esa Que uno la entiende Como súper necesaria No solamente Por una cuestión De De Promover la igualdad De género Sino porque Se termina Enriqueciendo Todos los ambientes Que Esa Esa Búsqueda Por la igualdad Busca ¿No? Lo veo claramente En la facultad Por ejemplo De arquitectura En donde Cuando entré Yo entré En 2007 En la facultad De arquitectura 2007 La relación De estudiantes Hombres y mujeres Estaba casi 50 y 50 ¿No? Quizás a veces Había inclusive Más mujeres Que hombres Y yo venía De un colegio industrial ¿No? Por ejemplo Y todo ese proceso De estar en contacto Con mujeres No te digo Por primera vez En un sentido laboral Y Y para estudiar Me terminaron Beneficiando un montón A mí como persona Porque aprendí Un montón de cosas Inclusive Muchos encontronazos ¿No? Que te decían Che vos sos muy machista Y es como Pero si yo soy re bueno O sea ¿Por qué me estás diciendo Que soy machista? ¿Entendés? Y no te No lo comprendías Hasta que Che pará Explícame ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Y viste Te sentabas a tomar un café Y te decían Mirá Acá dijiste tal cosa Esto está mal por tal otra Pero uno tiene que estar abierto Y también como que lo tienen que educar Para que esté abierto a eso Y siento que hay mucha gente Gente Me refiero a muchos varones Que es como que Se cierran a esa posibilidad Y Y a A mí Y a muchos amigos Nos pasa a veces Que no sabemos Qué decir Para decir Che boludo Pero abrite A lo que te están diciendo Y escuchalo Viste que ahora también Hay como una cuestión Media política Alrededor de todo eso Que empuja A que se cierre Más todavía Y Y No sabemos Como viste Con qué Con qué entrar ahí Y Y no sé si Si hay herramientas Como concretas Para hacer eso Yo creo que estamos aprendiendo Todavía Es un aprendizaje continuo En términos de 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 Inocencia Por ejemplo Primero Creo que es muy importante Que reconozcamos Que tenemos sesgos Todas las personas Tenemos sesgos O sea Podemos intentar minimizarlo O sea La ciencia Como construcción De conocimiento También tiene sus sesgos Y lo que hace Es tratar de minimizarlo Entonces Primero reconocer eso Claro que tenemos sesgos Tenemos sesgos Porque tuvimos una educación Porque tuvimos una Una socialización Porque tuvimos Una manera De ver el mundo Durante mucho tiempo Y cambiar eso Cuesta Entonces Primero También es reconocer eso Estamos aprendiendo Y Yo hoy pienso muy distinto De lo que pensaba hace 5 años Y muy muy distinto De lo que pensaba hace 10 Entonces también Está bueno Permitirse Ese cambio de opinión Y decir Bueno Estamos aprendiendo Vamos a ver Cómo podemos Tratar de De ser cada vez Menos pecados Dentro de lo posible Me parece Yo trato de tener Como lema en general Que si algo De lo que voy a decir Esto me pasa sobre todo Con el tema del lenguaje Inclusivo Por ejemplo Es que Si algo me lo quería decir O hacer que otra persona Se sienta mal ¿Por qué lo voy a decir? O sea A mí me resulta Increíblemente Llamativa A la gente Que está tan en contra Es como Bueno ¿Por qué no que está resonando? Que hace que estemos Que haya mucha gente Tan en contra Básicamente Cuando hay personas Que te dicen Yo quiero que me nombres De esta manera Claro Y dices Si otra persona Estaba sentimada Por algo que yo No tendría Por qué hacerlo Y lo único Que me está pidiendo Es que La llame De esta Sí Que la habla No importa O sea Tiene que ver Para mí Con una cuestión De empatía Y de tratar Es algo que quiero decir Nos falta Educación Y empatía En general Es algo que necesitamos Una vez que Tratamos De reconocer Estos sesgos Es que nos Empieza a sonar La alarma Cuando aparecen En el caso De la docencia Por ejemplo Algo que me preguntaba Mucho Todas veces Daba charlas Y me decían Pero soy química Soy física O sea Si no voy a tener Perspectiva de género En una materia Como esta No tiene nada que ver Claro Y en realidad Cuando empezaste A pinchar un poco Por ejemplo Vos contás Historias De científicas De físicas De químicas O solamente hablás De los descubrimientos Que hicieron los varones Vos ponés bibliografía Que has hecho Por mujeres Cuando vas a hacer Una práctica De laboratorio Ponés a los varones A hacer El equipo Porque se dan Más mania Y a las mujeres Las ponés a escribir El informe O comprar el tijarón Porque son más prolijas Todas esas pequeñas cosas Hacen A estos sesgos Y hacen a que se perpetúen Estos roles De género estereotipado Entonces Por un lado Me parece que viene por ahí Después Cosas que podemos hacer En nuestra vida cotidiana Por ejemplo Estamos en un grupo de amigos Empezar a hablar O sea Creo que Las masculinidades O sea Como tarea Que realmente Puede tener un impacto Tienen esta cuestión De En sus propios grupos Decir Che pará O sea Pero entre ustedes ¿No? O sea No esperar Que venga la educación externa A decir Che esto que estás diciendo Está muy mal Y no Si vos te diste cuenta Que algo que están diciendo Está muy mal Está bueno decirlo Y hay que animarse A decir Yo entiendo que es difícil Porque implica Que bueno O sea Romper con un montón De construcciones Que ya tenemos Pero Es un buen espacio Para decir No mirá Esto que estás diciendo Me parece que no es así Porque También Es importante Empezar a generar argumentos O sea Algo Digamos Hablar con la E Por ejemplo Que a tanta gente Le dice Porque restruye el idioma O sea Hay un montón de argumentos Para explicar Por qué Ese no es El argumento Para sostener No dejar Un lenguaje De ese estilo Porque De hecho Usamos palabras Como bibliar Y usamos palabras Como randomizar Y las usamos todo el tiempo Y nadie te dice No entiendo Lo que estás diciendo O sea Este es Claramente No es un problema De comprensión Este es otro el problema Entonces Para mí El argumento es El masculino El masculino plural No representa A todo el mundo Y si Yo estoy de acuerdo En que no representa A todo el mundo Entonces Elijo otra manera De comunicarme De manera Que todas las personas Se sientan representadas En lo posible O sea Esto me parece Es una razón Por la que yo le hago Pero otra razón Que es postura política Bueno No digo partidaria Ahí es política O sea Es una postura política La agencia Es política Sí, sí Por supuesto Entonces Está bien tomar Esas posturas Hablar de esa forma Está mostrando Para mí Por un lado Incluir un montón De personas Que no se sientan representadas De otra manera Pero además Está mostrando Una política Al respecto Y para mí Es importante Sensibilizarla Cuando yo hago La pregunta De cuántas mujeres Hay trabajando En Latinoamérica Y siempre tiran Un número más bajo Siempre Siempre Se subestima El porcentaje Una pregunta Que está vital Es Bueno Me parece Que es porque No están visibilizadas ¿Dónde estamos? ¿Dónde aparecemos? Y hay un caso Muy paradigmático Que es Wikipedia O sea Es algo que Ya usamos Es parte De nuestra vida cotidiana ¿Qué pasa en Wiki? En Wiki hay una representación Muy baja de científica Un par de De jacatones Y de jacatones Para meter Mujeres científicas Pero es muy baja La participación ¿Por qué es muy baja La participación? Porque Para que un artículo Pueda ser subida A Wikipedia Y se mantenga Como tal Y no le aparezcan Todos los cartelitos rojos De esos falsos Malescritas Y todo esto Que ya sabemos Que está muy bien Porque es una regulación De la propia comunidad Para que ese artículo Que mantenga Tiene que tener puentes ¿No? La Wikimedia Wikimedia Es una fuente terciaria Que cita Fuentes primarias Y secundarias Entonces necesitamos Sostenar este artículo De esta científica Con fuentes ¿De dónde salen estas fuentes? Bueno Estas fuentes Pueden salir De artículos Que escribió Alguien Sobre esta científica Por ejemplo O de libros Que escribieron O de notas periodísticas Ahora ¿Cuál es el problema? La representación De las científicas En los medios También es muy baja Entonces Hay pocos lugares Que citar Para poner a las científicas En Wikipedia Claro Es como una cadena Que se va enganchando Es un círculo vicioso Porque después A la hora de buscar a alguien No aparece en Wikipedia Y no aparece en Wikipedia Porque no está en otros lados Entonces Tenemos que hay un círculo Que se retroalimenta Y que de alguna manera Hay que romper Es importante la visibilización Y la visibilización También es importante Porque Lo que permite Y a mí me gusta Esto O sea Me gusta como frase Es lo que permite Que existan universos posibles O sea Exitan referentes Referentes En diferentes disciplinas Que no sean siempre Los mismos estereotipos Que no sean euros Que no sea Doc Brown Que no sea Dexter Entonces Yo no puedo querer Algo que no conozco Si queremos que haya Más chicas Por ejemplo Interesadas Con inteligencia Y tecnología Tienen que saber Que esa es una posibilidad De institucional Tal cual Lo que eso Tienen que poder verlo Entonces La tarea de visibilización Además de reconocer Y de no olvidarnos De las pioneras De las que pieron que luchar Contra todo Claro La tarea de visibilización Es que Las que vienen ahora No tengan que hacer Toda esta lucha otra vez ¿No? Porque me parece que Ahí está la clave Es bueno No queremos que vuelva a pasar eso Está buenísimo Todo lo que hizo Julieta Lanteri Está genial Todo lo que hizo Cecilia Gerson No queremos que Las chicas Tienen que hacer Lo mismo Claro Entonces Bueno Visibilicemoslas Que sean referentes Que sean modelos A seguir En términos de Esto se puede hacer Es un universo posible Y después Bueno Allanemos el camino Para las que vienen Porque ahí es donde Está para mí la clave O sea Creo que la parte Debería ser más generosa De nuestro lado Es tratar de allanar Este camino Yo escuché muchas veces A ustedes decir No, ¿sabes qué? Yo subí hasta que Puedes llegar cualquiera Claro Y yo lo hice Todas pueden No Vos lo hiciste Porque tuviste un montón De privilegios Posiblemente Seguramente También te costó un montón Lo luchaste Pero por vos Que llegaste ¿Por qué a Maricurí? ¿Cuántos se quedaron en el camino? Y esas historias No las conocemos Claro No conocemos a las que se quedaron En el camino Entonces ¿Cómo hacemos para que No se queden en el camino? Claro Bueno, ahí está nuestra tarea Claro Y lo que pasa además también Es que viste Hay un concepto de que Los fracasos son colectivos Pero los éxitos Son individuales Y por lo general No es para nada Es decir Los fracasos Y los éxitos Por lo general Las dos son colectivas Las dos cuestiones ¿No? Hay por supuesto Mayor o menor responsabilidad Según El grado El lugar en el que se dé Ese fracaso Entre comillas Pero si empezamos a entender Que los éxitos Son colectivos Y los fracasos También Y que vos Yo por ejemplo Pueda estudiar arquitectura En una universidad pública Con un montón de compañeros Que tienen mayor o menor Complejidad económica Y laboral Y podamos todos Fomentar ese ser universal ¿No? Porque la universidad Es como tratar También de hacer De la educación Algo universal Y enriquecernos También un poco Entre todos Y todas Este Yo tengo que entender O debería Que esto Muchos docentes A lo largo de la facultad Lo van contando Esporádicamente A los que le interesan O a las que le interesan Esto de De qué es la facultad ¿No? De qué es la universidad Es decir Vas a ser parte de algo No es que Vos vas a prepararte Y después irte Y tampoco esto quiere decir Bueno Después Vení a ser ayudante A Don Oren Sin sueldo ¿No? No quiere decir eso Pero lo que sí quiere decir Es Vos estás viniendo acá A construir algo Con todos nosotros Inclusive Los jefes de cátedra Los docentes Igual depende un poco De la perspectiva política De cada cátedra ¿No? Pero Si te toca alguna cátedra piola Ese mensaje te llega De pendejo Entendés que cuando te recibís No te recibiste solo Tampoco ¿No? Hay un montón de cuestiones Que pasaron antes Para que vos puedas Levantar el título En un púlpito ¿Cómo llegamos acá? Vale No tengo ni idea Yo te digo perdón Porque yo me entusiasmo mucho Y hablo un montón Pero es lo que hay Es así Pero son temas Es sentir mi levante Y además Es un tema Que está muy en agenda ¿No? Es un tema Incluso Inicialmente hablamos De acciones afirmativas De acciones afirmativas Pero es eso Las acciones afirmativas Un poco tienden A querer revertir Esas desigualdades Si nos bajamos En los datos Del foro económico mundial Necesitamos 257 años Para cerrar La brecha de género Querría que Se cerrara antes Me parece un montón 257 años Es una barbaridad Es una barbaridad Bueno Y ahí también Es donde está Esta cuestión De incluso Brecha salarial O sea Y ahí Es donde aparecen Es interesante analizar Lo que bajaron La brecha salarial Porque En Argentina Entre el 27 y el 29% De los datos que miren Pero Básicamente La brecha salarial Es la diferencia En promedio De lo que gana Un varón Y una mujer En la generación argentina Entonces Es del 29% Lo que estamos diciendo Es que por cada peso Que gana un varón La mujer gana 71 centavos En promedio ¿No? Ahora Esta brecha salarial ¿No? Y acá es donde Empieza a aparecer La discusión Es muy valida Y es cargolísima Que se ve La brecha salarial Tiene un componente Que podemos Explicar En términos de Bueno Las mujeres En promedio Trabajan menos horas Porque Hay muchas horas Que están dedicadas A trabajo doméstico No reendumerado Y a cuidado Infancias Y a personas mayores Por ejemplo Entonces Las horas rentadas Que trabajan Son menos O sea que en promedio Es lógico Que una mujer Gane menos ¿No? Si digamos Es global Las mujeres Quizás tienen Menos acceso A estudios universitarios O quizás Están en profesiones Más precarizadas Esto hablamos De la segregación Están en profesiones Más precarizadas Con lo cual Su sueldo Termina siendo menos Entonces en el total Tenemos una diferencia Hay una parte Que podemos explicar De esta manera Dentro de la brecha salarial Pero hay una parte Que es lo que se llama Brecha salarial ajustada O sea El valor general Este que dice El 29% Se llama Brecha salarial Cruda O fin ajustada Hay una parte De esta brecha Que es la brecha salarial Ajustada Que no se explica En términos De diferencias De jerarquías Las mujeres Acceden a menos Puestos jerárquicos Cobran menos Las mujeres Se bajan menos horas Cobran menos Las mujeres Se bajan en posiciones Más precarizadas Cobran menos No se explica De ninguna manera La única Posible explicación A esto Es lo que llamamos Incriminación directa Hay una diferencia Concreta Real Que se debe Al hecho De ser mujer O sea Eso existe Hace muy poquito Con Con un amigo Hicimos una Yo no lo hice Listo Y después Hicimos el análisis Tomamos unos datos De una encuesta Que se hace Todos los años Dos veces por año De Xarmi Que lo que hace Es encuestar Los sueldos De programadores En realidad Gente relacionada Con IT En Argentina De diferentes partes Del país En diferentes puestos Entonces Él lo que hizo Es que agarró Todos estos datos Y con eso Construyó un modelo De predicción de sueldos Que básicamente Hizo un modelo Que aprendió De todos estos datos Y después vos Ibas Ponías Tu información Y te decía Según la información Que ponías Cuál era el valor O sea Cual el sueldo Que deberías cobrar ¿No? O sea Como una idea General De cómo funcionaba Lo que hicimos Fue agarrar esto Y empezar a analizar Qué pasaba Con la brecha de género Y lo que vimos Es que había una brecha Salarial Sin ajustar A la brecha general De los datos Que teníamos De los datos reales Lo que vimos Es que había una brecha Del 20% Y bueno Ok La diferencia En promedio De lo que ganan Sabemos programadores Y programadoras Para las farmacias Es el 20% O sea Por cada peso Que gana un varón Programador Una mujer Gana 80 centavos Entonces lo que nos preguntamos Es cuánto de esto Podemos explicar Y cuánto de esto Simplemente Se dio a discriminación directa ¿Podemos hacer esto? ¿Cómo averiguar Ese valor? Y lo hicimos Con este mismo modelo De predicción Lo que hicimos Fue agarrar Todos los datos De los varones Y los de las mujeres E intercambiarlo En unas cuestiones matemáticas Lo que hicimos Fue como darle al modelo La información Pero invertida Y de esa manera Pudimos calcular Para exactamente Las mismas características Fuera del género O sea Mismo educación Mismo conocimiento Mismo puesto Mismo todo Y lo único que hicimos Fue invertir el género Y calculamos Que el modelo Aprendía que a las mujeres Había que pagarles Un 8% menos Ese es el valor De discriminación directa Exacto Entonces Del 20% De diferencia que hay Entre los sueldos promedios Por varones y mujeres Lo que vimos Es que hay un 8% De discriminación directa Claro No se puede explicar De ninguna otra manera Y eso es un dato O sea No es algo Digamos No tiene que ver Ni siquiera Con la cuestión Interoperativa Podemos discutir Que le alcanza el modelo Pero es un dato Que se contiene Y no es Lo calculamos solamente Nosotros acá Es algo que se calcula En el mundo De otras formas Pero lo hicimos Para ver qué pasaba Entonces La cuestión es Esta brecha salarial De discriminación directa Lo que vemos Es que la brecha salarial En el mundo Bueno En algunos países Se va reduciendo Se va incrementando Pero Lo que vemos Es que este pedacito De discriminación directa No podemos resolverlo Simplemente apelando A que las ministerias Alcancen Claro Puestos jerárquicos O que tengan más acceso A la educación O que trabajen Pueden tener más trabajo Por más horas Porque hay políticas De cuidado Públicas Hay un Por ejemplo Que es discriminación directa Entonces ¿Cómo se resuelve eso? Bueno No sé En cuál es la respuesta Tenemos datos fuertes Que nos muestran Que eso existe Esto por un lado Y después Me quedé Otra cosa que habías dicho Del tema de la diversidad Y cómo la diversidad Enriquece No sé Qué necesario Que es tener diversidad En equipos Pero hay una cuestión Pura de rentabilidad O sea Se sabe que los equipos Diversos Son más rentables O sea Generan más ganancias Solo de base de eso Pero además Lo que nos permite Es tener Perspectivas Esto de las perspectivas Diversas Es muy relevante Hay cosas muy Muy llamativas En la historia De la medicina Al respecto Por ejemplo Si tenemos Si hay un accidente De tránsito Es del libro De Agostina Mildo Ay Que la gente Te acompaña No me salía Ahí está Ella lo que cuenta Ahí está Hay unos estudios En donde se vio Que por ejemplo Y en eso Sucede un accidente De tránsito Y tenés Con heridas graves Y es porque Estás manejando vos Sí Tienes hasta un 40% Más de probabilidades De sustituir heridas graves Si sos mujer Que sos varón Entonces la pregunta Es que tiene que ver eso O sea ¿Cómo puede ser Que si vas manejando Y sos mujer Tenés más posibilidad De tener una herida grave En un choque? No tiene sentido Tiene sentido Porque en la época En la que se usaban Los crash dummies Para probar Los sistemas de seguridad De los autos El cuerpo Que se usaba Como modelo Era un cuerpo Típicamente promedio Masculino Claro Entonces los sistemas De seguridad Estaban armados Para cuerpos masculinos Y no para cuerpos femeninos Promedios Con lo cual Sí Era más peligroso Para una mujer Y para el volante Qué increíble Así de directo Y no pasa solamente con esto Pasa en la medicina A nivel farmacológico Como estudiar Como hacer análisis En ratones hembras Por ejemplo Es más difícil Porque hay variaciones hormonales Que pueden producir ruido En las investigaciones En general Se trabaja con ratones machos Claro Y después los ventajos clínicos Se hacen en varones Entonces Lo que termina pasando Es que supone que hiciste Un análisis clínico Y hiciste las diferentes fases Llegaste a una dosis Y bueno Esta es la dosis segura Esta es la dosis segura ¿Para quién? Para los varones En los que probaste No para las mujeres Y de hecho pasa Que el 80% De las drogas Que se retiran Del mercado En Estados Unidos O sea Hay algunas drogas Que se retiran De esas de que se retiran El 80% Son por efectos secundarios No contabilizados Con mujeres Claro Porque nunca se estudiaron ¿Cómo puede ser Que pase eso? Pasa Pasa Todo el tiempo No pero Mira Inclusive Se me ocurren ejemplos No solamente En lo que estás planteando vos Sino por ejemplo En la arquitectura En un momento En donde la arquitectura moderna El movimiento moderno Trata como de revolucionar Un montón de conceptos Alrededor de la figura No de la figura De las medidas humanas Trata de plantear Una arquitectura Más universal Las medidas que toma Por ejemplo De promedios universales Afectan por ejemplo A la altura De las mesadas De la cocina Porque la altura Promedio de las mujeres Era una Viste Nunca escuchaste Un chabón decir Che me queda muy bajita La mesada Y es porque la ponemos siempre A 87 centímetros O Cuando la pones Un poco más alta Las mujeres dicen Che pero me queda muy Muy Bueno Es Entonces Ese análisis De De donde sacas el dato Igual eso está bien Puede ser porque En ese momento La figura de la mujer Estaba siempre en la cocina Y en el lavadero Pero bueno Si la sociedad cambia Algo tiene que cambiar También de eso Un input nuevo De dato Tiene que haber ahí Y eso por ejemplo Es un caso muy paradigmático Fíjate que estás hablando De espejo de datos Que también es algo Es súper interesante Y tiene que ver con Cómo mostramos ¿No? También Claro Hay una historia Que es mi historia Favorita De las historias de la ciencia Que justamente Tiene que ver con esto Que arranca En A fines de 1400 A fines de 1400 Juegos en 1492 1482 Por ahí Hasta esa época No se podían Hacer Dissecciones De seres humanos Para estudiar Su cuerpo Para hacer anatomía Para estudiar anatomía No se podían hacer Dissecciones Y esto era porque Se consideraba Que esto ultrajaba El cuerpo O sea No daba Agarrar a alguien Que estaba muerto Y abrirlo al medio Para ver qué onda ¿No? Entonces hasta esa época Estaba prohibido Entonces Nuestro conocimiento anatómico Estaba mucho limitado La receta Estaba basado En extrapolaciones Que se hacían De análisis En otros animales De lo que se veía Exteriormente Estaba muy limitado A partir de esa época Uno del Papa De ese momento Dijo Bueno está bien Voy a permitir Que sean discepciones En cuerpos humanos Pero solamente De aquellas personas Que hayan sido Condenadas a la aborto Entonces era como Ahí si Era un doble Una doble Un doble Un traje Era como bueno Se condenamos a la aborto Que ahorcamos Que bajamos Que abrimos Horrible Es hermoso Entonces Claro De hecho De hecho Hacía público Era como Era todo un espectáculo Vamos a ahorcar A esta persona Y ahora la vamos a abrir Entonces a partir de ese momento Se empezaron a hacer Muchos datos Cerca del cuerpo humano Claro Ahora claro Lo que no previeron Es que Hacia el siglo XVII Más o menos Iba a haber Un florecimiento De escuelas de medicina Empezaron a surgir Muchas escuelas de medicina Y no da una base Con los muertos No da una base Con los saltados No me alcanza La cantidad de gente Que está saltando Para poder estudiar Yo quiero en mi escuela De medicina Tener un cuerpo Para poder mostrar Yo patólogo Quiero tener el cuerpo Para abrir No me den odio Abasto con los muertos Entonces ¿Qué hacemos? Y en esa época Justamente Se puso muy de moda Un oficio Que era el oficio De los desenterradores Y así Los desenterradores Una oportunidad Los desenterradores Claro Eran emprendedores Claro Lo que decía Los desenterradores Eran Era esperar Que alguien se muriera Y a la noche Después de que lo enterraban Iban a la tumba frijita Y con la palita en mano Tac, tac, tac Y sacaban el cuerpo Y se lo vendían A las escuelas de medicina Y a los patólogos A veces ni siquiera esperaban Que la gente se muriera Y de repente Ni van y la mataban Bueno Eso es un problemita Que hubo Un poco más ilegal Eso es un poco más ilegal Pero bueno Pero la cuestión es que Claro Empezaba a hacerse muy conocidos El oficio de desenterradores Y entonces Claro La gente no quería Que fueran a desenterrar A su ser querido Y entonces Quienes tenían Los medios Quienes tenían la plata Para poder hacerlo Básicamente Lo que hicieron Fue empezar a proteger Sus cementerios Entonces Las bienes en la ciudad Tenían el cementerio De la gente rica Y el cementerio De la gente pobre Y el cementerio De la gente rica Tenía jaulas Alrededor de las tumbas De hecho Que van hoy A Europa Para poder ver Que hay jaulas Alrededor de las tumbas Esas jaulas Estaban ahí Para proteger De los saqueadores No tenían Que los desenterradores Les sacaran los cuerpos Había torres Que dirigían Que vigilaban Todo el cementerio Había cuidadores A la noche Y yo tenía trampas Había una que hermosa Que era como una especie De explosivo Que si se quería sacar Al cuerpo Explotaba Todo por el lado O sea Era como bueno A la mierda El cuerpo también A la mierda Hermoso Pero bueno No se lo llevaban Era como Está bien Entonces Durante Durante mucho tiempo Las personas más ricas Pudieron Proteger A sus seres queridos muertos Pero claro Los desenterradores No eran Ni unos parados Entonces ¿Qué hacían? Ya los cementerios De la gente pobre Y seguían desenterrando Y entonces Esta práctica Que nos fue Un poco No ética Digamos Un poquito No estaba muy buena Sin embargo Pareció Por un momento O sea Lo que hizo fue Dar un gran impulso Al estudio De la medicina A la anatomía A la patología A la Y entonces Pareció que todo esto Que era tan morboso Y poco ético Podía dar respuesta A un gran problema Que había Que empezó A detectar Hacia 1830 Alrededor de 1830 Empezaba A darse cuenta Que había muchos bebés Que se morían De la nada Lo que hoy llamamos La muerte subida Del lactante Que eran bebés Que estaban durmiendo Y se morían Y nadie sabía por qué Y no se podía explicar Y analizando Los cadáveres Estos que venían De desenterrarse Y abriéndolos Y haciendo Las autopsias Lo que hicieron Cuenta Es que pareció ser Que estos bebés Que se morían Los bebés que Que se morían Tenían el timo Que es una glándula Que tenemos como por acá El timo muy grande Entonces Alrededor de 1830 ¿Cuál fue la hipótesis? Lo que dijo Un médico fue Debe estar pasando Que el timo Les aplasta la tráquea Y entonces No pueden respirar Y se mueren asfixiadas Entonces Están muertes Túbita Que no podemos explicar En realidad Es porque tienen El timo grande Pasaron las décadas Seguían encontrando Esto de que Los bebés que se morían Cuando se fijaban Tenían el timo muy grande Comparado con los otros Alrededor de 1880 Apareció otra hipótesis Que fue Quizás no solo Que les aplasta la tráquea Sino que les hace Colapsar los vasos A niños Entonces No les llega No les llega sangre Claro Y se mueren Entonces teníamos Estas dos hipótesis Se llamaban Asma tímico Limpático Y el asma tímico Y el estado tímico Limpático Una cosa así Eran dos hipótesis Pero claro ¿Cuál era el problema? Supongamos Que estas hipótesis Fueran ciertas ¿No? Tenían como esta evidencia De que el timo era más grande ¿Qué iban a hacer? ¿Empezar a abrir bebés? Era como Bueno, no sé Empezamos a abrir bebé Ah, tiene el timo grande Bueno Tiene el timo chico No sé Porque encima El problema Era que En ese momento Abrir gente Era casi una sentencia de muerte Porque no teníamos Ningún tipo de condición De asepsia Todavía no se sabía Demasiado al respecto Y entonces Abrir a alguien Era prácticamente matarlo Con lo cual No daba Ir abriendo bebés A ver qué onda Bueno Por lo menos Tenían esas hipótesis Pero no podían hacer nada Todo lo cambió En 1895 En 1895 Se produjo un descubrimiento enorme En la historia de la ciencia Uno de los descubrimientos Que más rápido Tuvo aplicaciones Que fue el descubrimiento De los rayos X En 1895 Un tipo Que se llamaba William Rengen Descubrió los rayos X Y De hecho Se llaman Rengen En la mayor parte del mundo Después le decimos Rayos X Él le puso rayos X Porque no sabía De dónde Que eran Desde la X Incógnita Algo muy interesante Es que la primera radiografía De la historia Es la mano De Berta Que era la mujer De William Rengen Se ve el anillo Se ve la manito Y el anillo Se tenía puesto Hermoso Berta se murió a los 26 años Se ve que la irradiaba un montón O sea Por qué no se irradiaba Poné las manos Gordita Poné las manos acá Que no pasa nada O sea No Pero bueno Pobre Berta Y William Rengen Entonces descubrió Los rayos X Y eso fue en 1895 Y al toque Al toque De hecho en 1905 Ganó el premio Nobel Por eso O sea Algo rapidísimo En seguida Se pervivió por todo el mundo El uso de los rayos X Al punto tal Que era como una atracción de feria Vos ibas a una feria Y le decías Toma el radiame Que quiero ver mi mano O sea Una cosa así Una locura Sí Tírame radiación Tírame radiación Pensemos que Pensemos que en ese momento Para poder hacer una placa radiográfica Tenías que estar expuesto Unos 90 minutos Claro Más o menos salir algo Y radiame 90 minutos Está muy lindo Tengo mi placa fotográfica Uy me creció un brazo en el pecho Y bueno Consecuencias Pequeño problemita Consecuencias Pero claro En este momento Tampoco se sabía muy bien Mucho acerca de la radiación No sabía mucho acerca de la radiación Era como una combinación Pensemos que recién Para esa época Estaban Pierre y Marie Curie Haciendo sus experimentos Estaba Becker De que fue el que Estudio de la radiactividad Había como toda una combinación Justo en esa época De mucho auge En términos de radiación Claro Entonces bueno Teníamos a los vasos X ¿Y qué dijeron los médicos ahí? ¡Joya! Ahora por lo menos No tengo que abrir al bebé Por lo menos Puedo Hacerle una radiografía Decir Este bebé tiene el timo muy grande Y tomar la decisión De ver si lo abrimos o no Para sacárselo Claro Un detalle que no se sabía En ese momento Es que el timo Es el lugar donde maduran Algunas células del cero inmune No sabían eso En ese momento Pensaban que sacarlo No era tan tremendo Entonces la idea era Hacemos una radiografía Vemos si el bebé tiene el timo grande El bebé tiene el timo grande Lo abrimos Le sacamos el timo Y listo Lo sacamos de la muerte subida ¿Vale? 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 Igual todavía había que abrir al bebé O sea, eso sería siendo un problema Alrededor de 1906 Vino la respuesta a ese problema Porque se dieron cuenta De que cuando se irradiaban ciertos tejidos Como por ejemplo Los tejidos del timo Esos tejidos se achicaban Entonces ahí dijeron ¡Joya! O sea, es excelente Vamos a tirarle rayo al timo Se llamó Teráce de irradiación Y se hizo durante 40 años Se irradiaron bebés Durante 40 años Y de hecho estaba mal visto A no llevar y irradiar a tu bebé ¿Cómo lo vas a llevar y irradiar a tu bebé? Si lo vas a salvar de la muerte subida Claro ¿Qué fue lo que pasó? Lo que pasó fue que Alrededor de 1910 Y de ahí para adelante Bastante más tarde Empezaron a discutir Si realmente el timo Era o no era más grande Porque lo que empezó a pasar Fue que los bebés sigan muriendo Y cuando se les autopsia Que se dejen de morir los bebés Vale, por favor Perdón Tengo un montón de historias Con bebés muertos Es horrible Lo sé Pero son buenísimas Entonces Esperen Que les cuesta Como termina Porque esta es la peor parte Esta es la peor parte Esa es la peor parte Entonces Lo que pasó fue que Empezaron a Comparar Siguieron comparando A los timos De los bebés que se morían De muerte súbita Y de otras enfermedades Dijeron ¡No pará! Los bebés que se mueren De muerte súbita Y de otras enfermedades No tienen el timo De tamaño de esa gente ¡Toda! Entonces empezaron a Repensar Todas las hipótesis Y acá viene Lo que les conté Al principio Una cosa que no se sabía En ese momento Es que el timo Es una glándula Que a medida que vamos creciendo Se hace cada vez más chica Es donde se sabía En ese momento Otra cosa que no se sabía En ese momento Es que el estrés Hace que el timo Se reduja El estrés Como por ejemplo Tener muchas enfermedades No tener para comer Que básicamente Era las condiciones En las que vivía La gente más pobre Claro Es de donde sacaban Los cuerpos Los desenterradores Los timos De las personas Que desenterraban Los desenterradores Eran más chicos Que lo normal No eran el tamaño Estándar Con lo cual Los bebés Que se morían De muerte espélica No tenían el timo Más grande Tenían un tamaño Normal Claro Con lo cual Irradiar a los bebés Para achicarles el timo Para que no se murieran No salía para nada Pero no solamente eso El timo está muy cerca De la glándula tiroides La glándula tiroides Es particularmente sensible A la radiación En 1945 No, creo que son un poco antes Apareció el primer caso De un nene Que desarrolló cárceles de tiroides En el mismo lugar En donde había sido irradiale Y a partir de ese momento Empezaron a aparecer Cada vez más casos Y se calcula Que alrededor de 10.000 personas Se murieron Por la terapia de radiación Y unas 30.000 Quedaron Con mucha mayor probabilidad De desarrollar cáncer De tiroides Hasta el día de hoy Alguien de viva Que fue irradiada En esa época Y todo esto Ocurrió Porque el muestreo original Estaba mal hecho No lo sabían Obvio que no lo sabían El muestreo original Estaba sesgado Esta muestra De timos originales Estaba sesgado Y algo irónico Es que una de las posibles Acepciones de la palabra timo La etimología De la palabra timo Es quemar un sacrificio Lo cual es tremendo Porque la historia esta Es lo que dio lugar Al inicio de la radiología infantil La radiología infantil Tomó impulso A partir de ese momento A partir de la terapia De radiación O sea Es una historia real Es algo que ocurrió La ciencia Como construcción de conocimiento Avanzó muchísimo Claro A partir de eso Pero se murió un montón de gente En el camino Por un sesgo Entonces Si la ciencia trata De minimizar Esos sesgos La ciencia es una gran herramienta Es de las mejores Que tenemos Para tratar de explicar Cómo funciona el mundo Pero muchas veces Se cometen errores Y entonces Lo que hay que tratar Es no volver a cometerlo O de tratar de minimizarlo Pero es parte De la historia de la ciencia Y está bien Que conozcamos Esa parte Es parte de ese contexto Es importante Tenerlo en cuenta Porque nos muestra También ese contexto social Nos muestra Que Que quienes hacemos ciencia Somos seres humanos Y estamos sujetos A esos sesgos Y que incluso Tenemos un montón de sesgos Que ni siquiera sabemos Que podríamos manejar Por eso es tan importante Cómo se prepara una muestra Cuál es el muestreo Cómo se realiza Claro Son un montón de O sea Esto que llamamos Procedimientos O metodologías En ciencia Tienden a tratar De minimizar eso Por eso Para poder hacer una vacuna Por ejemplo Para que salga Una nueva droga al mercado Hay un montón de pasos Que hay que seguir Hay unas fases Que hay que seguir Para tratar de minimizar Estos errores Para tratar de que no aparezcan Para tratar de que menos gente Sufra Profe Una pregunta Perdón Me estoy No Escuchame Pasó algo muy interesante En el chat Que me dispara La siguiente pregunta Para encadenar un poco Con lo que hablábamos Al principio Alguien viene y pregunta Por qué están hablando De esto Y cómo se relaciona Con la arquitectura Y Paula Machlin Contesta De cómo toman El muestreo Para evaluar La altura De las mesadas Y vos al principio Hablaste Que una parte De lo que vos Hacés en investigación Dentro de la ciencia Es para tratar De comunicarla Mejor Y de enseñarla Mejor Esa es como Toda tu materia De expertise Y eso por lo menos De desarrollo ahora Dentro de la ciencia Y ese ejemplo En el chat Me pareció como Que es algo lindo Para que vos cuentes Cómo es el proceso Por el cual Vos O cómo son los procesos Que vos haces Para tratar De contar mejor La ciencia Porque esto Que vos contaste Es Básicamente Es una historia Pero en el medio Estás me echando Un montón De datos científicos Y de datos históricos Para tratar De desarrollar una idea Entonces se me ocurre La pregunta esa Cómo es la estructura De todo esto Detrás De tratar De contar mejor La ciencia Hay una frase Que dice Que me gusta mucho Que es la ciencia De contrabando El concepto De ciencia De contrabando Que tiene que ver Con eso De que si En realidad Te estoy contando Historia O trato De contarte Una historia Y en el medio Aparecen un montón De conceptos Que después Se puede o no Profundizar Pero sin perder De vista La idea De la historia En sí misma Cuando se estudia Literatura científica Un libro Sobre ciencia Es importante Mantener la idea De que si Es un libro Estamos hablando De ciencia Pero no se puede Dejar de lado La parte literaria A mí me parece Que el poder Que tienen las historias Es el de Generarnos empatía Es el de Poder ponernos En el lugar De Es el de Darnos contexto Para mí Es mucho más Rico Poder contarlo En estos términos Que venir Y decirte ¿Sabes que radiaron Un montón de veces? Porque el muestreo Estaba mal hecho ¿Sabes que hablemos De cómo se toma La muestra? O sea Incluso cuando Se hacen muestras Muestros de suelo Si vas a hacer Un muestreo de suelo Si no haces Un buen muestreo O sea Si no tomas Un buen muestreo Después Hicieron mucho Lo que después Vaya a hacer Con este dato Lo tiene como Implicencias En muchas áreas Cómo se toman Estos muestreos De todas maneras Y ahora hablando Más de arquitectura A mí me sorprendió Al principio Cuando dijiste No, bueno Pero tiene que ver No me acuerdo Que cosas mencionaste Pero me llamó la atención Que no hablaras De la física Que tiene Incluida Toda la arquitectura Tiene un montón De físicas Un montón De carcos O sea El concepto ese Los puentes en arco Y demás Tienen un montón De conceptos físicos Que son súper interesantes Y que se pueden explorar Desde ese lugar Sin ir más lejos Bueno Hay un arquitecto Muy famoso Richard Wagner Se llamaba Un diseñador Que armaba Unas cúpulas Muy particulares Además Eso Esta forma De las cúpulas Hay un compuesto químico Que se llama Backminster Fulereno Que se conoce Amigablemente Como Fulereno Porque son Átomos de carbono Que están unidos De esa manera Ah Mirá La idea Del nombre Vino de esto De la forma En la que estaban Construidas Estas cúpulas De hecho Si no me equivoco Backminster Schiller Era muy amigo De Dalí Y en el museo De Dalí Que está En Estados Unidos Hay museos Muy importantes Sobre Dalí En Estados Unidos Está construida Parte de la cúpula Del museo Basándose En estos diseños Y Dalí Era un gran 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 Armidador De la ciencia Leía Revistas científicas Y algunas de esas Fuerzas más famosas Que es Gala Vista desde la ventana Que a 18 metros Parece Lincoln Es así el nombre De la obra Una cosa así Está basada En un artículo De Scientific American Que él leyó En el que hablaba De cuántos píxteles Están necesarios Para identificar una imagen Entonces en esa obra Si mirás de cerca Se ve a Gala Asomada a la ventana Pero si te alejás Se ve la figura De Abraham Lincoln Y es muy impresionante Y dentro de la obra Está pegada Es como un collage Tiene la página Del artículo De Scientific American Dalí era muy fanático De la ciencia Y justamente Creo que era muy amigo De este arquitecto Y parte del buceo Tiene esa estructura A raíz de este detalle Sabés que Este arquitecto Ahora que vos lo mencionás Es el que está atrás O gracias a él Se llegó a algunos conceptos De la tensegridad Que es esto De tener piezas A la compresión Y a la tracción No con cables Y bueno Y piezas que están Comprimidas Y están en constante equilibrio Mirá Yo no sabía que era esto Claro Así se hizo Otra cosa que tiene Muy linda Que tiene para mezclar Ciencia con Diseño Arquitectura Podría ser hacer Pero con dispera Les quiero mostrar algo ¿Conocen lo que es Una cinta de Moebius? Sí Bueno Sí Sí pero bueno Sí 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 Bueno La cinta de Moebius Tiene la particularidad Voy a mostrar Esperen que me corto Una tiritu Y se las muestro La cinta de Moebius Es una Es un objeto Tridimensional Muy 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 particular Porque tiene Tiene una tirita ¿Sí? Yo puedo unir Claro Yo puedo unir La banda de Moebius O sea Yo puedo hacer así Armar un brajalete Sí Pero puedo agarrar esto mismo Y unirlo Dándole a uno de los lados Un medio giro Y pegándolo Y con eso me construyo Una banda de Moebius Y la banda de Moebius Tiene una particularidad Que es que Es un objeto tridimensional Que tiene una sola cara Tiene una sola cara Y un solo borde Eso es rarísimo Bueno Ahí va Lo doy vuelta Y me construyo Una cinta de Moebius Tiene una sola cara Y un solo borde Esto quiere decir Que si pudiera Agarrar una hormiguita Como vamos Que pueda agarrar una hormiga Y pintarle las patas Y la pusiera a caminar Sobre esta banda de Moebius Sería capaz de pintar Toda la banda Y recién ahí Volver al lugar original Entonces Si yo agarrara Un lápiz Un marcador Yo diría Bueno Arranco de acá Que es donde pegué Y voy a recorrer la banda Haciendo con una línea Recorro la banda Y puedo dar la vuelta A toda la banda Volviendo al punto de origen Sin pasar dos veces Por el mismo lugar Entonces Tenemos una sola cara Y tenemos un mismo borde Pero la cinta de Moebius Tiene un par de particularidades Que son más lindas todavía ¿Qué pasa si corto la cinta de Moebius A la mitad? Vamos a hacer que la corto Por el lugar este que dibujé Que le hice a propósito Claramente Vamos a hacerle un pellizquito Y voy a cortarlo ahí Entonces ahora me quedó Como un agujerito en el medio Para poder pasar la cinta De la tijera Perdón Entonces corto la cinta de Moebius A la mitad ¿Ok? Voy a hacer todo el recorrido Voy haciendo todo el recorrido Voy a hacerlo entero Porque dije que podía recorrerlo Y miren lo que pasa Cuando la corto a la mitad Me queda otra vez una cinta Pero que ahora tiene cuatro medios giros O sea, es rarísimo O sea, la corté a la mitad Y me quedó una cinta entera Claro Esto es solo para empezar Bueno, ahora les quiero mostrar Lo mucho más raro De la cinta de Moebius Para que vean cómo está incluyendo Cómo está incluyendo La topología De la cinta ¿No? Es la topología O sea, esto es topología Estamos viendo O sea, es una relación matemática Que tiene que ver también Con el diseño de los objetos Me hice otra cinta de Moebius Ahora En vez de cortarla A la mitad A mitad Como hice con esta Lo que voy a hacer Es cortarla Pero corriendo en el carter Lo corto en el cartero Y directo Acá viene la parte simpática Lo corto Y miren O sea, quedan dos círculos enganchados Es fantástico Lo único que Acá yo tenía Lo corté por la mitad Y me quedé uno solo Acá lo corté al tercio Y me quedaron dos círculos enganchados De los cuales Uno Es también una banda de Moebius Que yo podía volver a cortar ¿Y el otro? Y el otro es la banda Que os fue al principio Cuando la corté esta por la mitad Es una banda con más de dos giros ¿Pero las dos son cinta de Moebius O una te queda una arandela? O una cinta No Una te queda Una cinta con cuatro medio giros Claro Es esta Y la otra te queda una Moebius Que de hecho podés volver a cortarla Y si volvés a cortarla Es como que hace simbiosis Sí Y mirá Si la volvés a cortar La que es de Moebius Te quedan tres Enganchados con tres Es hermoso Es un objeto O sea Es un objeto que funciona de una manera muy rara Y les voy a mostrar uno más Esto para que estén en el alma de la fiesta Dos giras Sí Las voy a pegar en forma de cruz Por supuesto Pego las dos y me quedo en una cruz Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente Con dos de los bracitos Voy a hacer un círculo normal Ahora no Moebius Sí Un círculo normal Ven ahora tengo el circulito Y los dos bracitos que quedan Sí Y ahora voy a juntar Los otros dos bracitos también en un círculo No Moebius Después de tarea Les dejo que prueben a hacer Moebius Y van a ver lo que pasa Porque está hermoso Pero lo voy a hacer sin Moebius Pero después a verlo Y pueden subir las fotos al Twitter Y charlamos de cintas de Moebius Bueno Entonces Ahora miren lo que me quedó Tengo círculo y círculo Y círculo Y ahora lo que voy a hacer es Voy a cortar cada círculo Por la mitad Entero Cada círculo por la mitad Entero Corté, miren Corté uno Corté uno Pero no lo termine de cortar Lo estoy guardando para que sea sorpresa Corté uno Y ahora voy a cortar el otro Fíjese Ahí corté Los dos círculos O sea, corté el círculo en dos Y los dos círculos en dos Y ahora voy a terminar de cortar Porque los deje unidito Y se trampa los deje unidito Y voy a terminar de cortarlo Voy a cortar acá Una de las puntas Y ahora voy a cortar acá el otro Y miren lo que va a pasar Porque es fascinante Miren lo que tengo ahora Es un fucking cuadrado ¿Cómo es un espacio para producir ciencia? Porque nosotros estudiamos mucho espacios para vivir Espacios para relacionarnos Espacios para espectáculos Pero el espacio para producir ciencia Es como que a veces se lo dejamos a los científicos O a las científicas, les científices Es como, ¿cómo es ese lugar para que ustedes se sienten a pensar? No sé cómo es O cómo debería ser Les puedo contar de mi experiencia Siempre Hice mi doctorado Yo empecé a trabajar en un laboratorio antes de recibirme Después hice mi doctorado y el postdoctorado Y un pedacito de la barrera de Conecet En un laboratorio Que es como se podrían imaginar Un laboratorio Que es el imaginario colectivo del laboratorio ¿No? Muchos cubitos Muchos frascos Gente con guarapolvo Eso existe Piso de goma Los laboratorios tienen eso O sea, tienen todas las mesadas Es como muy Es muy representativo Hago una disquisición Que otra cosa es muy importante Es saber que no siempre las ciencias hacen un laboratorio De hecho hay un montón de otras posibilidades para hacer ciencia Hay trabajo de campo Hay trabajo teórico Que se hacen sentados en una computadora Las personas que se dedican a física teórica Por ejemplo Mayormente piensan Están sentadas y piensan Quienes uno en matemática también Quienes hacían O sea, yo que meditaba la química de mesada Yo tenía química orgánica Yo sintetizaba A tal vez la pregunta es Si podría haber hecho un breaking bar Sí, podría Relegimos hacerlo No tomamos dos decisiones Pero podría Que hacer esas cosas Pero yo laburaba en mesada O sea, yo trabajaba colectivo de apoyo Me quedaba un lotudito Y haciendo decisiones Hay como diferentes Hay diferentes maneras De trabajar en la ciencia En el laboratorio Algo que sí me parece que es como muy importante Y se va un poco contra el imaginario Del trabajo Es que es un trabajo muy colaborativo Es un trabajo donde hay mucho intercambio Donde necesitamos que haya mucho intercambio Donde está bonito Yo disfruté mucho Mi etapa de doctorado Porque teníamos Era un grupo O éramos muchos Y muchas De la misma edad Haciendo el doctorado en conjunto Que trabajábamos O sea, yo tenía mi mesada Y por al lado estaba la mesada De otra persona Y así Entonces Todo el tiempo había un intercambio de ideas O sea, ¿qué es lo que me sale? ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces Hay algo que tiene que ver Es el que los espacios favorezcan ese intercambio Me parece Que no sean cubículos cerrados Donde cada quien trabaja en su tema Sino que sea un espacio más abierto Puede ser que una cuestión más teórica Sea más difícil Si uno iba, por ejemplo Yo visitaba los laboratorios de física De más física teórica o de matemática Ahí sí veías oficinas más cerradas Claro Entonces En ese sentido El intercambio Es un poco más dificultoso Pero donde yo trabajaba Sí, era algo muy abierto Y de hecho Los laboratorios Estaban comunicados De a dos Por medio de una puerta O sea, entrar y salir Y eran los mochecos Andan todos para acá Era como algo muy comunitario Eso es muy lindo Que pase Obviamente también Había sus problemas Y demás Pero Pero es algo que tiene Esta cuestión del intercambio De hecho me acuerdo Que Cuando estaba haciendo el doctorado Una cosa que suele pasar Quienes son directores Con directoras A veces Están muy tapados de trabajo Y cuesta Que den bola A pesistas O en todo Cuando son muchos Bueno Son como varias Opciones que se repiten Entonces una cosa Que hemos instaurado Era Los viernes Hacíamos Intercambio científico-gastronómico Lo que hacíamos Era llevar comida Que era la manera De atraer A la gente Entonces era Bueno, mira Yo te voy a comer Pero venía a escuchar Mis problemas Con esta tesis Porque necesito Que me ayudes Impecable Y funcionó un montón En eso Impecable Y funcionó muy bien Porque bueno Nada Se le sumaron Claramente Pero bueno Los espacios Me parece que tienen Que ver con eso Y después Están Tienes que hacer Mucho trabajo De campo De campañas De biólogos Yendo A buscar Información Datos A medir En el campo O sea En campo Sí, sí, sí En el campo Necesariamente Pero en campo O campañas Vale ontológica Para ir a buscar Fósiles Y después Ver cómo se trasladan Hay como muchos ámbitos En donde se trabaja En la ciencia Y eso también Está bueno Descerrarlo Porque si pedimos Que dibujen a alguien Que hace ciencia Personas que no No necesariamente Están en contacto Con el quehacer científico Probablemente se imaginen Un laboratorio Claro Hay muchos otros Espacios de trabajo Que tienen que ver Con cómo Estamos en la ciencia Y también están Las metas Ciencias Que es otra parte Muy importante Y que yo creo Que ahí sí Es algo que nos falta Mucho En lo que es Formación En términos de física Tinta Biología Teología Paleontología Nos falta un montón De metasciencias De la etimología De la ciencia La filosofía De la ciencia La historia De la ciencia No es solamente El saber ciencia Sino el saber Sobre ciencia Es como tener También esta visión Y eso ayudaría Mucho yo creo A la comunicación El poder darle Esa mirada Ayudaría muchísimo A la comunicación Y no la tenemos Eso sí creo Que es una gran falencia Es algo que Deberíamos tratar De empujar Para que cambie Y otro Otro gran problema Que tenemos Es el no reconocer A las ciencias sociales Con el mismo estatus De la ciencia Dura La física La química Sin caer eso Dura Blanca Si lo queramos llamarlo Pero las ciencias sociales Son valiosísimas Y me parece Que muchas veces Leticiamos A la valoración Que le damos Tant más en una situación Como la estamos viendo ahora Donde necesitamos A las ciencias sociales Estabando de explicar Por qué A pesar de que Hace seis meses Te dice que El barijo Tiene que usarse Tapando la nariz Tienes un montón de gente Usando el barijo De otra forma Pero es algo como ¿Qué está pasando? ¿Qué nos pasa? O sea ¿Cómo funcionamos? Las ciencias sociales Tienen muchísimo Para aportar Necesitamos también Darles ese lugar ¿No? Estamos jerarquizando O sea Esta idea De jerarquizar La ciencia Me parece Contraproducente Justamente Porque necesitamos Diversidad Los equipos Más valiosos Son los más diversos Y es otra de las razones Por las que a mí No me gusta El premio Nobel Por ejemplo O sea Lo entiendo como Una reivindicación De las ciencias Lo entiendo como El espacio del año En el que todo el mundo Se acuerda Que hay algo Que se llama ciencia Y que aparece En todos lados Pero Me parece Que los premios Nobel Tienen una cierta De fondo Que tienen Esta cierta idea De premiar Las individualidades Y no el colectivo Claro Entonces Estás premiando A tres personas A los otros Hay muy pocos Premios Nobel Otorgados a colectivos Por ejemplo Fue con Ligo Con las formas racionales Ahí sí se lo entregó A todo el grupo Pero hay muy pocos Entonces Estás otra vez Ponderando La individualidad Por sobre lo colectivo No está bueno Sabes que todo lo que Todo lo que hablaste En este preciso instante Desde que te hice La pregunta Hasta este mismo momento En el que te estoy Interrumpiendo Toda la respuesta Que diste Se puede aplicar A arquitectura Toda Toda Inclusive Hasta con el premio Nobel Que nosotros tenemos El Pritzker Pero el concepto Del premio Es el mismo Se lo damos A una persona El último Se lo dieron A dos mujeres El último Que tienen un estudio En común Pero es decir ¿Por qué le daría El premio Por ejemplo A Le Corbusier Si Le Corbusier Por poner un nombre De un arquitecto famoso Trabajó con No sé Miles de pasantes Habrá trabajado En toda su vida Y es esto mismo Que vos decís Hay una construcción De la palabra Ciencia Que se piensa Como también Bueno El premio Nobel Es para tal persona Que hizo tal descubrimiento Felicitaciones Y ahora ponemos Un nombre El elemento En conmemoración suya Y es como Pero Y todos Los muchachos Y las muchachas Que llevaban Los tubos de ensayo Que le decían Che, ¿sabés que me parece Que esto es un error? Y el tipo decía Ah, mirá que bien Me lo llevo Que también es un desafío ¿Cómo reivindicar Esa tarea colectiva? Me parece que Desde la divulgación Por ejemplo Que vos haces En la ciencia Y muchas otras Y otros también En Twitter O podcast YouTube En España No sé si Seguís la movida De divulgación En ciencia En España Hay mucha gente También atrás de eso Que evidentemente Es mucho más rentable Hacerlo también Hacer divulgación En otros países Creo que Es más rentable Podemos hacer Otro capítulo aparte No, y sobre todo ¿Sabes por qué? Porque está mal visto Acá todavía Por esta cuestión De jerarquización Hay como una Un imuneo De la comunicación A mí me gusta Comunicación Y me gusta divulgación Porque siento Que lo que hay que establecer Es un diálogo Y divulgación Es como una bajada ¿No? Es el modelo Es como yo tengo Toda la posta Y te la voy a decir A vos Te voy a iluminar Y en realidad Lo que necesitamos Es un diálogo Porque ahí es donde Está esta adversidad Y es Enriquecerte Y acá lo que hay todavía En ciertos cámbitos Es mucho Un imuneo De la comunicación De la ciencia Es como que Queda ahí O sea No, no Yo estoy para cosas importantes Yo estoy para la mesa Del laboratorio No para ir contándole A la gente De qué va esto Y ahí sí tenemos Un problema Y me parece que Esta conjuntura Particularmente Es al estar viviendo En vivo y en directo Cómo se construye Con los medios científicos Que es lo que está pasando Sí También nos está mostrando Que estamos haciendo Muchas cosas mal O sea Es el momento De reflexionar Y de pensar Cómo podemos Mejorar esto Porque evidentemente Le estamos ofreciendo Que hay gente Tomando lavandina Y lo digo en serio O sea En algún momento En un punto O sea A ver si no es que Momento en siglo XXI Teniendo que decir Gente La tierra no es plana Las vacunas son seguras Y efectivas No tomen lavandina O sea No puede plantearse Desde el punto de vista de ¿Sabes qué? La gente está estúpida Y no se escucha Nosotros que tenemos la posta No sirve Esa postura Hay que salir Hay que salir a buscar La gente no es estúpida La gente no es estúpida La gente no se quiere morir Entonces Bueno ¿Qué hicimos mal Durante todo este tiempo Que llegó a esta situación? ¿Cómo podemos revertirlo? O sea Un poco es tratar De aplicar Toda esta misma metodología Que hacemos desde la investigación Científica También de la comunicación ¿Es bueno? ¿Le piciamos? O sea Claramente le piciamos ¿En qué le piciamos? Tal cual Pero ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Sabes que eso Me hace acordar a Hay un documental en Netflix No un documental Sí, es un documental De la tierra plana Que trata como de abordar Pero termina con el mismo interrogante Que estás planteando vos Con alguien de la NASA Diciendo Pero para Esto sucede Es decir La gente que busca Una teoría Detrás de la tierra plana O busca Está aplicando Un método científico También Pero obviamente Trabaja con cierto sesgo Entonces Es como que El modelo científico Alrededor de la tierra plana Está como totalmente Desquebrajado Pero el tipo Hace una autocrítica Del mundo científico Entre comillas En serio Diciendo Ellos están como Buscando respuestas Que tampoco nosotros Le estamos pudiendo Dar Entonces Hace una autocrítica De cómo ellos No salen a buscar Esos interrogantes Para responderlos Y es un poco también Lo que estás diciendo vos Bueno Salgamos a explicarle al mundo Qué es lo que estamos haciendo Y cómo lo hacemos Para que lo entiendan Ese Cómo lo hacemos O sea Cómo sabemos lo que sabemos No es sobre el qué Es cómo lo sabemos Claro Esta es la base En realidad ¿En qué nos bajamos Para decir eso? Cómo sabemos lo que sabemos Para mí es Realmente es la base A donde deberíamos Tratar de apuntar Es cómo aprendimos esto Claro Porque por ejemplo Y voy a decir El esquema de la tierra clara Porque es interesante Pensarnos desde este punto de vista Primero Que lo que tenemos Son modelos En general De todo Sí El modelo atómico También es un modelo Es una simplificación De la realidad Digamos que Hay una realidad Y que podemos tratar De entenderla Y hacer predicciones al respecto Tenemos modelos Que funcionan más o menos bien Para los cuales tenemos O sea Podemos decir que la teoría De la evolución Por selección natural Más o menos Es una teoría muy robusta Una tomografía computada Y podemos estar hablando En este momento O sea que más o menos Los modelos andan Eso está muy bien O sea Está muy bueno Hay otros modelos Pero no se reengan Eso está muy bien Ok Podemos explicar bastante No dejan de ser modelos Son modelos Con más o menos Explicaciones Más o menos parches Pero está bueno Están claro De conocer que son modelos Respecto del modelo De la tierra plana Lo que es muy interesante Es que si Vamos a nuestra experiencia Cotidiana ¿Cómo deberíamos pensar Que la tierra es plana? Porque Yo no veo A los autos Ir de una curva Claro Yo no camino Y voy Siendo un camino O gran círculo O sea Si yo me guío Por mi experiencia Por lo que yo A lo que yo tengo acceso El modelo de la tierra plana No parecería ser una locura Me parece que Entarar eso Eso es algo que yo trabajo Por ejemplo Lo he trabajado en sexto grado Y es muy interesante Partir desde este lugar De decir Bueno a ver Esperá ¿Qué dos posibles modelos Vamos a trabajar? Un modelo de tierra plana Y un modelo de tierra estérilita Bueno ¿Qué pueden explicar Esos modelos? Empecemos a ver ¿Qué cosas pueden explicar Y cuáles no? Hay hecho que yo camine Y que no vea La curvatura de la tierra ¿Lo puedo explicar Con el modelo de tierra plana? Sí ¿Lo puedo explicar Con el modelo de tierra estérilita? Y también ¿Por qué? Puedo irme Bien en el Y la tal gente Ok Lo puedo explicar Bueno ¿Qué tengo que terminar Que poder explicar? Bueno A ver El movimiento del sol Bueno O sea Los terraplanistas Tienen un montón De explicaciones Un montón Un montón De fenómenos estelares ¿Qué es lo que No pueden explicar De dónde se cae el modelo? No pueden explicar En un hemisferio Las estrellas Tengan un sentido de giro Y en el otro Tengan otro sentido de giro De la tierra Claro Lo ves reflejado En las estrellas Para nosotros Que estamos en un hemisferio Va a girar para un lado Y para quienes están En otro hemisferio Va a girar para el otro Y no hay manera De que el modelo De tierra plana Explique eso Entonces Lo que podemos hacer Es ir construyendo Este proceso De razonamiento Y decir Mirá Con esto El modelo se cae Claro Eso quiere decir Que tu modelo No sirve Para explicar Estos fenómenos El modelo De tierra estérica Sí sirve Para explicar Estos fenómenos Podemos medir El diámetro De la tierra Lo podemos ver En los eclipses Estás viendo La sombra Esa sombra Circular Tenemos ahora Sondas Y podemos ver La tierra Desde el espacio exterior Tenemos un montón De evidencia Claro Pero no podemos partir Diciendo Que es un estudio De que la tierra Es plana Exacto Exacto Porque mi experiencia Cotidiana Accesible No tiene por qué Mostrarme Que la tierra Es estérica Entonces Ahí me parece Que es donde Hay que trabajar Fuerte Es cómo Sabemos Lo que sabemos Cómo podemos Poner a prueba Los modelos Para Tratar de explicar De la mejor manera Posible el mundo Es una tarea Es una tarea Complicada Obvio que sí Y es difícil Y a mí Por ejemplo Me sacan Los antivacunas Yo ahí sí Tengo común Los trablanistas La piel Te mata Porque es algo Porque es algo Solidario Porque el tema De las vacunas Es solidario No sos vos solo Estás jodiendo A un montón De personas Que no pueden vacunarse Por otros motivos Entonces Es una cuestión De salud pública O sea Pasa por otro lado Pero bueno También tiene que ver Con esta idea De bien común Y cómo definimos El bien común Y qué tipo de Se puede hacer Desde el Estado Y qué políticas Me deberían tomar en cuenta O sea Un montón de cosas Que entran en juego Bueno nada Eso Es algo que está bueno Que se discuta Pero Cómo se construye El conocimiento científico Es la base Me parece De esta discusión ¿Sabés que Cuando Pensaba Hoy a la mañana En realidad Antes de tener La pequeña charla Que siempre tenemos Con todos y todas Antes de salir A este stream Yo me esfuerzo Por en algún punto Pensar Pero cuál es la relación Entre la ciencia Y la arquitectura O la pastelería Y la arquitectura Y a veces No son cosas Tan evidentes Como la cinta De Moebius Y hablar de geometría Y superficies Y lo que uno Quizás puede Evidenciar Muy rápidamente Si no es esto De el acceso De las mujeres A la ciencia Que pasa lo mismo En la arquitectura Esto de Tratar de sacar A la arquitectura Y a la ciencia De un lugar Medio cerrado Y pasar a explicarle A la gente Por qué es importante Cómo llegamos A que algo Se llame arquitectura Yo a veces Pongo el ejemplo De un patio ¿Cuántas cosas Te pasan en un patio A vos? ¿Cuántos recuerdos Tenés? ¿Cuántos momentos Tenés? ¿Cuántos cumpleaños Fetejaste? ¿Cuánto sol Recibiste? ¿De qué lugar? Y eso es arquitectura Y un poco Vos también Hacés lo mismo Con la ciencia ¿Dónde está la ciencia En tu vida? Y arrancaste hablando Del mate Que estás tomando En este momento ¿Por qué se generan Brubujas? O si realmente Está lavado Cuando está lavado Y eso pensaba Hoy a la tarde De que la relación Entre la ciencia Y la arquitectura Pasan por cuestiones No tan obvias De esto De los espacios De trabajo De las relaciones De los reconocimientos A los esfuerzos Colectivos o no Y me parecía Como Me parecía Una gran cátedra Tuya casi De una vinculación Con la arquitectura De puntos Que no son evidentes Y me parece Que eso también Es lo que haces vos Con la ciencia Le abrís los ojos Y me abrís los ojos A un montón de gente Que No la entiende Por completo De una forma No mundana Sino cercana Viste que a veces Como decías vos Decirle divulgación Es como bajarle El precio También a la tarea De democratizarla Para mí A mí la palabra Democratizar el conocimiento Me parece como Mucho más generoso Y mucho más correcto También Porque Lo que haces Es eso Es que sea entendible Para todos y todas Y hacemos esto De empezar a Enriquecerle la vida Al otro Y ese otro Te devuelve algo A vos Y empieza En vez de un círculo Vicioso Un círculo virtuoso Que es Lo que a veces Se buscan con estas charlas También Así que Por eso Voy a poner Punto seguido Un punto aparte Para cerrar este párrafo Y darte las gracias Por eso Pero quiero abrir La puerta Al chat Que está hambriento Que está hambriento De conocimiento Mira Esta me gusta Porque tiende El puente Para la arquitectura ¿Cuál crees Que puede ser El próximo avance Científico Que puede transformar A la arquitectura O a la producción De arquitectura En un futuro Como lo fue El acero O el vidrio Durante el siglo 17 18 Para mí A lo que se está Trabajando mucho Y realmente Ustedes saben Mucho más que yo Es en los En la biolimesis Es en el tomar Tomar Procesos O modos O formas estructurales De la naturaleza Y llevarlas A otras áreas Entonces Por ejemplo A ver Un ejemplo Que no tiene que ver La arquitectura Pero después Vamos a la arquitectura Por ejemplo Los pedió Que los tiburones Nadan muy rápido Y que eso Tiene que ver Con la disposición De su piel Y la discusión De su piel Entonces ¿Qué hicieron? Dijeron Bueno No podemos hacer Trajes de baño Que tengan esas características Las hicieron Y obviamente Tienen menos resistencia Y serán mucho mejores Entonces Agarrar algo Que está en la naturaleza Y por eso Es biomimesis Es tomar esto Y llevarlo a otras áreas Bueno Y dentro de la arquitectura Hay Sí, sí, sí Nosotros Es más ¿Te acuerdas Cuando yo te planteé Lo de hacer Lo del metabolismo? Era un poco eso El metabolismo En los 60 50 70 Por ahí en Japón Con el crecimiento De la tecnología Y Como el crecimiento Todo el uso El uso de los microscopios Y entender Cómo eran las estructuras Moleculares Encontraron Todo un nuevo material Proyectual Ahí Es decir Cómo crece una célula O cómo se reproduce Una célula O cómo es una célula O cómo es la estructura De una fibra de madera Y por qué es resistente Y empezaron a reproducir Y empezaron a reproducir Esas estructuras En arquitectura Pero era casi mimético El asunto No era De esto Por ejemplo Lo de las escamas De los tiburones O la piel O la disposición No sé Molecular Es como un pasito Más allá En realidad Es como Entender cómo funciona El tiburón Hacer una readaptación Y aplicarlo En un traje de buceo Por ejemplo En este caso El metabolismo Era más Bueno Si la estructura De la fibra De la madera Es de esta forma La voy a reproducir Así en hormigón Para ver si es igual O si la célula Se reproduce De esta forma Voy a hacer Que el edificio Se reproduzca De la misma Pero en esa búsqueda Hubo ganancia En realidad Porque pone en crisis También todo El cómo venís Produciendo arquitectura Antes Es toda una nueva corriente Pero puede ser Por ahí también Si está bueno Y hay algo también Con esto de la sustentabilidad De esa idea De cómo hacer Edificios verdes Y sustentables Y demás Y cómo usamos Eficientemente Los recursos energéticos Usamos años luz Pero hay algo ahí también De cómo se puede aprovechar Cómo se pueden hacer Espacios más aliados Si ¿Cómo se puede apelar Un aire acondicionado? ¿Cómo se puede hacer Todo esto? Yo me quiero morir Yo me quiero morir Porque esas cosas Se vienen planteando Hace 70 años Yo me quiero pegar 70 tigres ¿Me entendés? Hoy te dicen No, arquitectura bioclimática Y eso orientar bien La habitación ¿Me entendés? Es como dale Bueno Pero capaz Es el momento A veces Es solo la idea Es el momento O sea Hay algo Y esto de verdad Se ve mucho En la historia de la ciencia Las ideas son hijas De la época O sea Uno puede decir Bueno Newton Le vuelvo con el ejemplo Porque es también Un tal ejemplo paradigmático Newton Desarrolló el cálculo infinitesimal Y en paralelo Lo desarrolló el índice Y límite O sea Durante mucho tiempo Newton y límite Se odiaban Newton pensó Que límite había robado todo O sea Fue una pelea Que tuvieron durante mucho tiempo Pero básicamente Límite también Es el desarrollo El cálculo infinitesimal En paralelo Ahí es cuando Se plantea esto ¿Cómo puede ser Que dos personas Que no se hablaban entre sí O que no conocían Las ideas que tenían Porque también pasó Con otros lugares del mundo Hayan hecho el mismo desarrollo O sea Un desarrollo muy parecido Porque Ya estaba eso Dando vueltas De alguna manera Porque justamente Las ideas No son de una persona Que un día Tuvo esta maravilla En su cabeza Claro Es una construcción Que se hizo en el tiempo Entonces En ese momento Encarnó Newton Y en Límite Y ellos pudieron formalizar Ese desarrollo Pero es algo que Necesitaron de sus antecesores Claro A mí me gusta La idea Es la época Es el contexto El momento Es el momento Quizás este es el momento O sea Y me parece que ahora Hay un poco más de conciencia Sí Ahora tengo referencia Hay casi un poco más de conciencia Me parece que Que somos mucho más conscientes Del daño Al planeta Al medio ambiente Que estamos haciendo Sí Yo creo Espero que sí Yo también espero Que sí Espero Confío en las nuevas generaciones También Me parece que hay otra visión Mientras te hago Te hago otra pregunta Vale ¿Algún científico En tu familia O fuiste la primera? ¿En qué momento dijiste Quiero dedicarme a la ciencia? Eso es muy lindo Porque yo No fui de las que Cuando eran chiquitas Decía Yo quiero hacer ciencia Yo quiero ser médica Yo quiero ser arquitecta No A mí mi mamá me preguntó A los siete años Que quería hacer Como fuera grande Y yo le dije Que quería hacer pollera Quería cortar y vender pollos Yo le respondí eso La pollagería Hermoso Yo igual Después terminé vegetariana Cosas raras de la vida Pero No A mí A mí siempre me interesaron Mucho Los juegos de ingenio Los rompecabezas Hasta tenía Como una cierta curiosidad Por esos temas Pero Nada muy particular O sea Nada muy orientado Recién En tercer año Del secundario Tuve una profesora Ana Pérez Profesora de química Que una clase Dejó con una pregunta La pregunta era Si los electrones O sea Estábamos viendo Los modelos atómicos Y lo que ella preguntó Es El núcleo es positivo Y los electrones Son negativos ¿Por qué los electrones No se caen al núcleo? No sé Esta pregunta A mí me hizo un clic Fue maravilloso Fue como Es cierto ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser? Y me abrió Un mundo diferente Fue rarísimo O sea A mí me encanta mucho Porque habla de Justamente del impacto Que puede llegar a tener Un docente O una docente En tu vida Y con una pregunta ¿Cuál es la pregunta En esta clase? Y entonces Yo fui a un interés Técnico También 6 años Los primeros 3 años En el ciclo básico Los últimos 3 En la especialización Una de las especializaciones Era química Así que elegí química Y después Fue como Seguir de cabeza Pero no era algo Que yo Conociera En mi familia De hecho No les gusta Para nada O sea Son como Bastante Tienen una aversión Bastante fuerte A la ciencia Es muy Sí, sí Esto es otro No importa La puta madre Me lo va a ir Diciéndome ¿Por qué Tienes que ¿Por qué Tienes que explicar Todo? En esta clase La magia Al mundo Yo intento Decirle que no Que para mí Esa es la magia Claro Pero bueno Es una lucha Sin cuartel Y Y me pasó esto Que Fue una pregunta De una profesora Y ya después Fue un camino Son las que ya Estaba en la especialización Me di cuenta Que realmente Me gustaba la química Y me metí A hacer la carrera Pero después Volví a tener Esos estadios De crisis Cuando decidí Por ejemplo Que quería hacer Comunicación De la ciudad Y yo estaba En la mitad Del doctorado Y dije O sea Me gusta Pero no me alcanza Y ahí fue como Una Papá Lo mío También es contar Ciencia Entonces empecé Y estudié Periodismo Todo Y un año Duré Frente a Salir bajando Después de una clase Donde no funcionaba Poder Pibila Y dije No es por acá Puedo abrir Puedo abrir Mi corazón Puedo abrir Mi corazón A vos Y ser vulnerable Por supuesto ¿Sabes que yo A veces Tengo ese miedo De decir Che le estoy metiendo Mucha pila a esto Y es como que No estoy produciendo Arquitectura Yo lo viví Para mí fue un duelo O sea Yo lo llamo Realmente lo llamo Duelo El momento En el que decidí Que me iba Yo trabajaba En misión universitaria Ahora Después volví En la parte didáctica A trabajar en otro lado Pero también En misión universitaria Yo pasé años De mi vida En misión universitaria Y en un momento Me di cuenta Que no Creo que fue Aceptar Que no iba a ser La persona Que yo había pensado Que iba a ser Toda mi vida Y fue un proceso De vuelo A mí yo como un año Decidirme Firmente A irme Donde estaba Fue la mejor decisión Que pude tomar Hoy Viendo la retrospectiva Pero me parece Que también Está bueno Abrazar eso De la incertidumbre Como decir Bueno Estoy probando Este camino Está bueno Me gusta Me hace más feliz Que mi queja constante En el laboratorio Que era lo que me pasaba Y sí Podía salir mal La verdad es esta Porque podía salir mal Pero en algún punto Yo descubrí Que más que hacer ciencia De la manera tradicional En la que yo tenía En mi cabeza Era en el laboratorio Con los confueres Y demás Yo servía más Para otra cosa Y la disfrutaba más ¿No? Se juntaban las dos Claro Yo disfruto mucho Contando ciencia Y creo que Me sale bastante bien Entonces Era animarme Eso Me llegó un año Y fue como un duelo El Fue como despedir A la Vale Que yo me imaginé Que iba a hacer Y decía Bueno Es otro camino Vamos a ver Qué onda Todavía me agarra A la incertidumbre A veces Pero me parece Que fue una buena decisión Sobre todo Porque no hay Tampoco Tanta gente Si bien hay una comunidad Que hace comunicación Y cada vez Somos más Eso está buenísimo Y para mí Es genial Que estamos cada vez más No hay tampoco Tantas personas Haciendo comunicación De la ciencia Entonces Es encontrar Su lugar Yo siento Que es mi lugar O sea Yo siento Que ahora estoy Como más cómoda Me siento cómoda Contando ciencia Me siento cómoda Hablando Y contando historias Y siento que puedo Llegar a hacer una diferencia Que de otra manera Creo que no hubiera podido hacer Sí Una diferencia Me la decía A mi profesora Algo como Tener una pregunta Y que eso A alguien le resuene Por eso es lindo Cuando de repente Te escribe alguien Y dice Che Yo no te había pensado En el caima de esto Pero vi tu hilo Leí tu libro Y está buenísimo Es como Uy Tuve un impacto En el mundo Qué pasó Está bárbaro Sí Además Yo a veces Charlo Este mismo tema Con una persona Mucho más grande Que yo Que tiene posgrados Que tiene cátedras A cargo Y que yo como Que lo voy a buscar Como diciendo Che Tengo este miedo Esta duda Y una vez me dio Una respuesta Que es tipo Pero vos pensá Que esto también Es arquitectura No es que no estás Produciendo arquitectura Y cambio la palabra Arquitectura Por ciencia O sea Estás produciendo ciencia Estás produciendo Otro tipo de ciencia Que en algún En algún punto Está impactando también En lo que se está Produciendo Entonces No Porque Tiendo yo a verlo Por ejemplo Como una Categoría Inferior Esta A producir Lo digo En total cristiano A producir A hacer una casa Es como ¿Por qué Hablar de hacer Una casa Tiene menos valor Que efectivamente Producirla ¿Por qué quizás No pueden convivir Y retroalimentarse En un círculo Virtuoso Viste Que vayan como Mejorándose Entre sí Entonces Eso Eso que sentís De que es una categoría Inferior Es re común Es como se ve En el ámbito Científico En general De hecho Es como Ah bueno Se dedicó A la comunicación De la ciencia Porque no le salía A hacer mejor Tal cual Y fuera bueno En lo suyo Se hubiera quedado En el laboratorio Y esta cosa Es así Pará Y también Me voy a dar La posibilidad De que Realmente Quisiera Tienes razón Sí Capaz Lo mío No era Hacer Investigación En química Eh Podría haber puesto En fe Y de no Pero no Y esto Todo bien Con que no Porque Otra cosa Que sí Me parece Que está bueno Recaltar Es el montón De posibilidades Con los universos Posibles A mí Yo Yo quiero Que todas Las chicas Que hoy Están en sexto grado Mediten a la red Científica Todo lo que quiero Que sepan Es que es una posibilidad Eso existe Que hay mujeres Haciendo eso Me alcanza con eso Con abrir ese universo Porque solo El abrir ese universo Cambia la perspectiva Solo eso Después Hay un montón De cosas Que se pueden hacer Y no está No está Bueno tampoco Yo creo que Están muy ningunados En los oficios ¿No? Es como si vamos A la universidad Está todo mal Pero por qué Todo el mundo Tiene que O sea Quizás Tu lugar Está en otro lado O sea Tu deseo Está en otro lado Ya voy a explorar eso Yo no sé nunca Siquiera si me lo pregunté ¿No? Es como algo Que me parece Ya tenía Supernaturalizado Era como Era obvio Que iba a la facultad Esa alguna vez Me pregunté El siquería O sea No sé Quién me hubiera Respondido La Vale Los 18 Con él Pero Está bueno También cuestionarse O sea Me parece que En ese sentido Lo que tiene la ciencia Del cuestionamiento Permanente Es algo que nos sirve Para la vida En general ¿No? Esto de Todo el tiempo Hacemos preguntas Y tratar de pararnos Desde un lugar Poco naturalizado O sea Tratar de salirnos Del lugar En el que estamos cómodos Porque Tenemos una tendencia A quedarnos Donde estamos cómodos Yo me podría haber quedado En el laboratorio Y en total Yo sabía eso Yo sabía Cómo se funcionaba De esa manera Pero Estaba bueno Sentir la adrenalina De cambiar Porque es muy buena Esa adrenalina ¿No? Es como Cuando bajaban Es muy bueno Es como Es como Enamorarte En verano El último día De vacaciones Yo siento eso Tipo La concha De la lola Justo ahora Boludo Pero ahora hay redes sociales Ahora Vale Pero en ese momento Era papelito Y nada más Claro Y sí Ahora es como más No sé Si iba a decir Más fácil Y me arrepentí Si iba a decir Más fácil Pero no voy a decir Más fácil Pero sí Hay una adrenalina Ahí de probar Cosas nuevas Que está bueno Y otra cosa Que también tenemos Y esto Tiene que ver Con la intuición De las mujeres En los ámbitos De mayores jerarquías Son los modelos De éxito Nosotros estamos acostumbrados A los modelos De éxito masculinizados Sí Más fácil Totalmente ¿Quién es Éxito? El éxito Que se gana mucha guita El lobo de Wall Street Es el líder Es el lobo de Wall Street Entonces Históricamente Las mujeres Que accedieron a esas posiciones Que masculinizaban Para lograrlo Eso es algo Que tenemos Con mucha evidencia Ahora La pregunta es ¿No deberíamos repensar Nuestros modelos de éxito? ¿Qué quiere decir Que ser exitoso? ¿Qué cosa en esta guía? O sea ¿A qué llamamos el éxito? Porque si nuestra guía de éxito Es ganadita Entonces bueno O sea Escribimos dos cosas Que nos puedan dar mucha plata ¿Qué es nuestra idea de éxito? Y eso tampoco Nos lo cuestionamos Y a mí En este momento Por ejemplo Me resulta Muy reconfortante Que alguien Me siga un mensaje Diciendo Che Quería hablar de esto Y me pareció interesante Y me puse a estudiarlo O sea Para mí Esto es un indicador De éxito Yo valoro un montón Eso Y tiene que ver También Que está buenísimo Decirle cosas lindas A otras personas Tampoco estamos acostumbrados No estamos acostumbrados Valorar el laburo No Valorar el laburo De otra persona Está buenísimo O sea Si te gusta algo Que es otra persona Decíslo O está rebueno Que eso pase Me parece que Este reconocimiento Entre personas Esa valoración Esto también Debería estar incluido En nuestros modelos de éxito Totalmente Y lo perdemos Así que Yo siempre me gusta Preguntarle a la gente Que viene acá Desde su Desde su materia Hacerle una pregunta Que los descoloque un poquito Que es ¿Qué es la arquitectura Para vos? Ah ¿Qué es la arquitectura Para mí? No hay respuestas Incorrectas Pensá que cada arquitecto Arquitecta Tiene una definición Así que no pasa nada No Yo diría Que Mirá Lo que voy a decir Una barbaridad Yo diría Que es El arte De entender De entender el espacio Para mí es el arte De entender el espacio O sea Es la capacidad De entender el espacio Y de disponerlo En función De algún objetivo Para mí es eso Re En las redes En las redes Ahí estamos pasando Estamos pasando Todas las redes Ahí en el chat Sí Me encuentran por ahí Seguimos hablando Y después vemos Si inventamos algo nuevo Que se crece Si en el campo Arquitectura Por supuesto Por supuesto Que descanses Vale Muchas gracias por esta noche Muy bien Chau 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 Chau